Hola amigos, ¿qué tal? Hoy en un nuevo directo, un poco aquí resfriado otra vez, el tiempo aquí en Vigo está revuelto, como debe ser que está revuelto como la situación del país, pero bueno, eso es otro tema. Y nada, para no perder más tiempo voy a dejar como es tradición para que los invitados se presenten, como ellos prefieran, y ya vamos al tema del directo. Juan, adelante. Muchas gracias, muchas gracias Guillermo. Diego, contento de estar aquí nuevamente en este espacio contigo y tus invitados. Muchos temas que tenemos cubiertos en anteriores emisiones de este podcast y contento de abrir nuevos temas que estamos viendo y ampliar anteriores. Me parece buenísima esta oportunidad de tocar la actualidad económica y financiera. Muchas gracias. Oye, pues nada, saludos también Diego, muchas gracias por la invitación. Encantado de conocer a Juan en este directo también. Y nada, oye, saludos a todos los que nos estáis viendo y todas las que nos estáis viendo en el directo. Y la verdad que, bueno, pues que está cañero, ¿eh? Como la presentación. Está un poco el ambiente cañero como la presentación. Y nada, oye, pues yo intento evadirme de eso en cierta manera e intento poner soluciones. Como yo, como individuo, pues puedo intentar protegerme de todo lo que hay y los problemas que puedan haber. Y, bueno, pues ya llevo años intentando hacer eso. Bueno, cuando lo viví, que cuando me di cuenta que el sistema no funcionaba ya desde 2007. Entonces, oye, por eso soy un amante de DeFi, de las finanzas descentralizadas, de Bitcoin y de... No de todas las criptomonedas, ¿vale? Pero sí que de la tecnología que está detrás de ellas. Muchas gracias a los dos, tanto a Juan como a Guillermo, por aceptar estar hoy en el directo. Y, bueno, vamos con el tema ya, que es el tema de la espiral de deuda. Que pensáis que estamos en un, como se dice mucho, que estamos en una situación de espiral de deuda que conlleva una destrucción absoluta de la economía. ¿Cuáles creéis que son las consecuencias que nos ha llevado a esta situación? Y hacia donde creéis que vamos. Y si queréis, podemos enlazarlo un poquito con todos los problemas sociales, si creéis que hay relación o no. Cualquiera de los dos, ¿eh? Adelante, Juan. Listo. Como ya hemos hablado en un directo anterior, estamos saliendo de la pandemia, pero no todavía de las consecuencias económicas. Hubo, voy a ser muy breve porque yo creo que tu audiencia ya ha escuchado, hubo una gran emisión monetaria alrededor del mundo. Los gobiernos tuvieron un déficit fiscal para apoyar a las personas que perdían sus ingresos, perdían a veces sus empleos, y eso generó una bola de nieve, en algunos casos un mayor consumo de activos, lo vimos en los carros, lo vimos en cosas para las casas, y hubo una disminución en la reacción de los bancos centrales de las tasas de interés, que también motivó la compra, utilicemos Estados Unidos de ejemplo, la compra de casas, la compra de carros, y todos estos factores generaron una inflación que la mayoría de los bancos centrales no atacaron, yo diría las excepciones son tal vez Brasil y algunos en Latinoamérica, que ya venían con su propio ciclo, y que también, como mencionamos en el directo anterior, reconocieron rápidamente lo que es la inflación, no les sorprendió que había inflación en su país, y yo creo que los latinoamericanos, tristemente por la historia, dijeron no, esto hay que atacarlo, y fueron de los primeros de subir tasas, más tarde Europa, Estados Unidos y otros países, Japón tal vez de los últimos, también subieron, afortunadamente la inflación está cayendo ahora, en la mayoría de los países, algunos bancos centrales ya están bajando sus tasas de interés, pero estamos en una coyuntura muy particular, y no podemos decir que ya vencimos la inflación, no sabemos si va a haber un aterrizaje económico suave, o vamos a tener un golpe más duro, y hay muchas otras cosas que voy a pasarle la palabra a Guillermo para que nos comente, que no sabemos exactamente hacia dónde va a evolucionar, vendimos de una pandemia, se generó una gran inflación, no la habíamos visto mucho tiempo, los mercados desarrollados no la habían visto, se está controlando, pero no hemos salido de los peligros y los retos. Pues yo fíjate, yo tengo una visión y me tengo que ir mucho antes de 2020, entonces yo creo que el sistema realmente, bueno, cuando yo me di cuenta, probablemente está quebrado de antes, pero yo me di cuenta en 2007, que bueno, pues que había un problema importante en el propio sistema financiero, incluso en el modelo económico, que se había, que se estaba, que tenemos en la actualidad, ¿no? Y bueno, pues yo creo que todo eso, desde ese punto de ahí, es donde poco a poco ya se habían metido una espiral, pues que no había ninguna salida, y bueno, pues se van pegando patadas para adelante, intentar resolver el tema. ¿Por qué digo que venía desde antes? Bueno, pues porque ya en 2007, parece que estamos repitiendo un poco lo que estaba ocurriendo en 2007, pero en 2007 también, bueno, pues hubo, bueno, no sé, hubo una etapa de bajadas de tipos de interés, y luego empezaron a subir los tipos de interés, y justo cuando empiezan a subir en 2006 los tipos de interés, es cuando revienta un poco, un poco todo, ¿no? Entonces yo lo que creo es que están generando inflación aposta. O sea, no creo que sean, vamos a ver, no me puedo creer que sea tan tonto los bancos centrales. Yo creo que lo que está ocurriendo es que hay un exceso de endeudamiento público, un exceso de endeudamiento público, y toda la vida, en todas las civilizaciones, siempre la forma de pagar ese endeudamiento público, es generando inflación y devaluando las monedas, ¿no? Entonces, un poco por resumir y no enrollarme mucho, yo creo que, bueno, pues que realmente todo esto viene de antes. De hecho, lo estaba comentando antes, antes de 2020, en septiembre de 2019, ya hay una serie de alertas que nos están avisando de toda la que va a venir, y es septiembre de 2019. Y, bueno, pues simplemente mira las operaciones repo de los miércoles de la FED, y si ves las operaciones repo de los miércoles de la FED, te darás cuenta que estaban inyectando liquidez a ritmos tres o cuatro veces mayores, en septiembre, empezaron de 2019, a lo que estaban inyectando liquidez cuando la crisis de 2007, 2008. Entonces, yo creo que lo que nos estamos, estamos llegando es a un cambio de modelo, de modelo económico, modelo social y modelo financiero. No me quiero adelantar, pero yo veo que hay muchísimos problemas estructurales dentro, y que no se van a resolver, y muchas veces la forma de resolverlos es, bueno, después de un gran caos. Sí, sí, y totalmente lo que estáis diciendo, y fijaos, que esto, lo que tú dices, Guillermo, es que directamente lo que está dominando ahora es las políticas fiscales de los gobiernos, por encima de las políticas monetarias de los bancos centrales, que están literalmente anuladas. Por ejemplo, fíjate que hoy hice un análisis para los miembros VIP de la situación de Europa, y se ve claramente como el Banco Central Europeo, es como si estuviera soplando y sorbiendo a la vez. Tiene un problema de inflación, y ahora, aun por encima, no tiene lo que tú dices, no tiene controlada. Yo voy a diferenciar un poquito de inflación, de volatilidad de precios, que es lo que vemos en el IPC, es en la volatilidad de precios, y la inflación es lo que tú dices, todo ese dinero que se crea o que imprime precisamente los gobiernos. Esto es que creo que debe tener claro la gente, que quien realmente imprime el dinero, y no tiene límites, es el gobierno. Lo puede imprimir, en el caso de España, pues puede imprimir dinero sin respaldo. ¿Cómo lo hace? Emitiendo deuda. Una vez que emites deuda, creas dinero. Entonces, lo que estamos viendo en el caso de Europa, lo que tú dices, y se ve claramente en la situación manufacturera, que es precisamente ese sector líder, el que lidera por encima del sector servicios, el manufactura, y se ve un castañazo tremendo en la economía europea, sobre todo en la factura, y ya empieza en el sector servicios con eso, con lo cual veremos los efectos de aumento de desempleo retrasados, y se van a acelerar. Y esto tiene que ver precisamente con toda la impresión de dinero que se está haciendo a través de la creación de la deuda. Y los bancos centrales, como el caso del Banco Central Europeo, en el caso de Christine Lagarde, yo no quisiera estar en su sitio, porque va a tener una situación muy complicada. Y no es casual. Yo decía que septiembre, había que esperar septiembre, porque cuando pasara septiembre, podía desestabilizarse todo, por problemas del sistema monetario, y es lo que estamos viendo, básicamente. Fíjate el problema en Japón, el problema con los bonos italianos que se dispararon el rendimiento, y esto estamos viendo un fenómeno que no es de ahora. Esto se vio absolutamente, históricamente, imperio romano, república francesa, durante la revolución francesa, república de Weimar. Cuando el sistema no monetario se rompe, empiezan a fallar muchas cosas, y empezamos a ver inestabilidad social, inestabilidad política, y es algo que estamos viendo absolutamente, actualmente, no solo en España, sino en todo el mundo. Tú tocas un tema, Diego, que a mí me parece muy interesante, y creo que tu audiencia también se beneficiaría de pensar, sobre cómo la inflación se transmite, incrementa y disminuye diferente en diferentes productos y servicios, porque los rezagos son totalmente diferentes. Voy a tratar de exagerar. Si todo el mundo trata de salir a comprar papa, pues vamos a generar una inflación increíble en papa en este momento, ¿no? Y se consumirá la papa que hay, pero si la gente sale es a comprar o sale a buscar mejores arriendos, el efecto en los arriendos es más rezagado. El efecto, entonces, al separar diferentes productos y servicios, vemos que los reajustes de los arriendos, los reajustes de las hipotecas, los reajustes de los salarios, que es crucial en esta discusión, tienen rezagos diferentes. Hay precios que se ajustan, digamos, la plaza de mercado, que fue mi primer ejemplo, la plaza de mercado ajusta ahí mismo, ¿no? La papa que esté disponible hoy, mientras que hay otras cosas que tienen unos rezagos más lentos, los bonos corporativos, ¿no? La deuda se va volviendo a emitir a unas nuevas tasas de interés. Yo creo que de los que mencioné, el más importante ahora, creo que es el de los salarios. Y lo estamos viendo en los Estados Unidos y lo hemos visto en otras partes del mundo. En Estados Unidos, ahora, ha habido unos aumentos, las huelgas son un ejemplo vivo de eso, unos aumentos de salario de alrededor de 5% en números agregados, ¿no? Cuando, como mencionaba antes, ya la inflación viene cayendo. Pero esto es como un segundo efecto, ¿no? El caso específico de los que trabajan con Ford, General Motors y Stellantis, por ejemplo, que entraron en huelga, dijeron, estos últimos años de la pandemia fueron espectaculares, se vendieron carros y camionetas a precios altísimos, las utilidades fueron buenísimas, nosotros los empleados queremos mejores condiciones y lo lograron, ¿no? Unos aumentos, creo que Ford se comprometió a 25% en dos años y entonces ese efecto del salario, lo que ganan estos empleados de las compañías que producen automóviles genera un aumento en los costos de los automóviles en los años siguientes. Entonces, esa volatilidad que decías puede revivir la inflación. si la sociedad toma ese referente que mencioné de los empleados de Ford y dice yo también quiero un mayor salario y en esta época de fin de año y al inicio del siguiente empiezan a exigir más, podemos ver un nuevo aumento, un rebote en la inflación por salarios. entonces viene la dificultad de cómo manejan los gobiernos y los bancos centrales este rebote de la presión. No quiero ampliar mucho más, pero sí quería tocar ese punto crucial de la volatilidad y los rezagos diferentes que pueden volver a aumentar la inflación. Yo, fíjate, yo me quedo más allá de eso, me quedo un poco con el tema de la deuda, de la deuda pública, los aumentos de la deuda pública. El otro día escuchaba a alguien que comentaba que la última subasta de bonos del Tesoro de Estados Unidos a 30 años pues había tenido un problema importante y había quedado bueno, creo que un 25% de la subasta nos había cubierto y bueno, pues ahí realmente lo que hay son dealers, que son los que están comprando la deuda y luego la colocan, porque al final los mayores que tienen compromisos para comprar la deuda son los propios bancos que luego a su vez los propios bancos bueno, pues tienen que colocarla a sus clientes de alguna manera. Yo estoy empezando a ver ya, yo estoy observando eso en España, me hace gracia pero están todos los bancos intentando ofrecer, lo llaman aquí seguros de renta vitalicia y son los seguros de renta vitalicia detrás hay deuda, hay deuda pública. Entonces, yo lo que veo es que, bueno, pues que pueden haber problemas para colocar la deuda pública y eso va a unir, va a provocar todavía más inflación porque al final o se van a devaluar las monedas, porque al final lo que va a tener que hacer es intervenir los bancos centrales, a lo que tú estás diciendo yo uniría pues un problema de colocar la deuda pública porque todavía de momento cuando los tipos de interés empiezan a bajar, bueno, pues a lo mejor la cosa varía, pero si tú puedes comprar deuda a un año al 5,50% en lugar de comprarla a 30 años al 4,60% pues lo mismo, bueno, pues la compras a corto plazo, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, pues todo el exceso de endeudamiento que hay es el que puede todavía deteriorar más un poco la situación e incluso que puede también generar una segunda ola de inflación, ¿no? Más allá de lo que tú estás comentando de la inflación por parte del aumento de los salarios, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta que empiece otra vez a caer los tipos de interés que vendrá con retraso, yo no tengo ni idea, pero bueno, voy a sacar la bola de cristal y voy a pensar que será a partir de noviembre de 2024, entre julio y noviembre de 2024, que será cuando empiecen a bajar los tipos de interés. Entonces, bueno, pues yo creo que van a tener problemas ahí de colocar la deuda pública y, bueno, pues cada vez hay más gasto público, entonces tienen que renovar la deuda que ya existe más nueva deuda, ¿no? Entonces yo ahí, fíjate, yo focalizaría un poco el tiro ahí y justamente también estoy de acuerdo en lo que hables de la segunda vuelta de la inflación. Sí, sí, Juan, sí, sí, no, no, responde tú. Yo creo que a la mayoría de las personas nos cuesta entender lo importante que es la decisión que toma Jay Pavo y el resto de la junta del FED. Lo que está contando Guillermo sobre las tasas de interés, la del FED Funds Rate, el plazo más corto de 5 y pico por ciento y la de 30 años, ¿no? Que ahora está un poco más abajo. Sí, invertida. Está la curva invertida, Juan. De acuerdo. Entonces, estas dos tasas, ellos controlan el FED, como la mayoría de los otros bancos centrales, están controlando la tasa de corto plazo. Es un instrumento burdo, pero a través de este instrumento que es el precio del dinero, quieren o apoyar el crecimiento de la economía o de pronto frenar un poco y compite con todo, compite con todo porque uno, esta tasa termina definiendo muchas otras tasas en la economía. La decisión de Jay Pavo del FED en este momento es difícil. Yo estoy de acuerdo con lo que estabas diciendo que probablemente la reducción de tasas va a ocurrir en la segunda mitad del próximo año y de aquí a allá ellos tienen un juego muy difícil, un equilibrio muy delicado. Si dan a entender o si suben las tasas de interés, aprietan, le compiten a todos los otros oportunidades de inversión. si empiezan a bajar se puede aflojar pero si empiezan a bajar muy temprano muy rápido sin que se haya vencido la inflación se puede dar una segunda ola de inflación que es peor como lo vimos en los 70's que tuvimos varias olas hasta que llegó Volcker y ahí sí que frenó pero fue un golpe durísimo en particular para Latinoamérica estos 82 fue el principio de la década perdida y para no perder los bancos centrales generalmente no controlan la tasa de 30 años pero esa tasa pues sí está asociada la culpa puede estar en aumento o puede estar invertida el mercado está adivinando tenemos una tasa invertida porque el mercado está adivinando que la tasa va a caer que está alta pero va a caer y esa tasa de 30 años afecta como dices tú productos como renta vitalicia y afecta las hipotecas afecta una cantidad de otras decisiones en la economía entonces ellos tienen que tener también mucho cuidado de qué impacto tiene por ejemplo que un aumento de la tasa de interés de largo plazo genera pérdidas enormes en los portafolios de diferentes tipos de renta fija pérdidas que tienen que absorber o los bancos o entidades públicas o proveedores de productos como rentas vitalicias o seguros de vida entonces vuelvo al punto Jay Pavo y la junta directiva del FED tiene una decisión muy delicada en estos siguientes meses cómo le transmite al mercado lo que va a pasar con esas tasas críticas Sí y fijaos que yo os voy a os voy a os voy a proponer una cosa yo creo que no estamos en exactamente 1970 estamos más en la década de 1940 porque el gasto que estamos viendo es literalmente como si hubiera guerra en tiempos de paz literalmente estamos viendo como la deuda se ha disparado absolutamente y fijaos yo creo que aquí los tipos de interés poco tienen que hacer ¿por qué? porque si el gobierno en los gobiernos al emitir deuda tienen poca sensibilidad a las tasas de interés si fuera los bancos digamos si la deuda o el endeudamiento venía de los bancos pues la situación sería diferente pero yo creo que esto es diferente esto es los gobiernos que están en una situación y creo que lo dije en varios directos creo que estamos en la fase final de la teoría monetaria moderna ya esto ya no se puede controlar los gobiernos tienen que imprimir porque tienen necesidades de gasto cada vez más gasto una población cada vez más envejecida en el caso de Europa eso es más claro en el caso de Europa es clarísimo el problema energético que dependemos toda nuestra obtención de materias primas la tenemos que coger del exterior para eso nos hace falta dólares básicamente y yo creo que estamos en esa situación más de 1940 que de 1970 y esta inflación digamos en este caso inflación creada por creada por los gobiernos que me parece una de las de las más peligrosas que hay no viene directamente de la economía no estamos viendo una economía que se esté expandiendo absolutamente o como en la década de los 70 que veníamos de la guerra y también pues había más gasto y más necesidad de gastar y consumir y adquirir viviendas pero yo creo que la situación es muy diferente y esto como dice que hablábamos fuera Guillermo y Juan yo creo que el sistema está en las últimas ya Guillermo lo dijo en el 2008 quebró o fue el primer inicio de hecho si recordamos lo que decía la Reserva Federal que decía que era el fin del capitalismo básicamente porque precisamente lo que saltó por los aires fue el sistema monetario y como dice Guillermo en 2019 fue el segundo golpe y desde ese momento nada funciona nada está funcionando de hecho la fe tiene el sistema de facilidad de repo permanente para activarlo cuando haya problemas porque el repo puede reventar en cualquier problema en cualquier momento y fíjate Guillermo ya os paso os doy la palabra estamos hablando de la subasta pero ¿visteis lo que hizo Moody's el viernes con la calificación negativa de la deuda de Estados Unidos? Como rebaje Moody's la deuda de Estados Unidos es que los bancos norteamericanos es que no van a poder ni entrar a lo mejor ni en repos Es fuerte ¿no? Es fuerte todo esto que estás comentando pero fíjate si al final mira al final lo que se está haciendo como tú bien has dicho habías puntualizado también Diego bueno pues yo intento hacer una política monetaria restrictiva para restar liquidez del sistema bueno pues eso llegará un momento en el que afecte a la economía y se producirá un efecto que tardará un par de años desde que empiezo a subir los tipos hasta la actualidad pero mira lo que van haciendo por el camino lo que van haciendo por el camino es aumentar el gasto público como resulta que es lo que estabas diciendo tú pero entonces aumento el gasto público y que ocurre si aumento el gasto público pues que tengo que aumentar la deuda y que ocurre si aumento la deuda y encima la gente empieza a desconfiar de la deuda a quien voy a tener que colocar esta deuda pues se la tendré que colocar al banco central ¿no? se la tendré que colocar al banco central central de turno pero fíjate entrando en el tema de los gastos a mí una cosa que me está llamando la atención hoy estaba mirando los presupuestos generales del estado de España del año 2023 y me ha resultado muy curioso independientemente que suben los gastos que tienen que subir el que está subiendo es el de defensa entonces ahí es donde te voy lo estoy enlazando por lo del año 40 que tampoco es que haya subido demasiado mira lo voy a mirar y ahora os lo comento pero lo que me resulta curioso es que España lleva un montón de años disminuyendo los gastos de defensa entonces imagínate que ahora bueno pues Estados Unidos está aumentando los gastos de defensa hay un montón de países que están aumentando los gastos de defensa China está aumentando los gastos bueno de defensa la mal llamada defensa pero bueno no quiero entrar en esto ¿no? entonces fíjate fíjate si a lo mejor cómo está el patio de complicado que efectivamente a lo mejor podemos estar cercanos a los años 40 ¿no? y bueno pues lo que se está esperando es un reseteo completo y por el camino bueno pues si tenemos que reconstruir una serie de países pues mira pues ahí subimos el Producto Interior Bruto no sé si si soy claro o no soy claro ¿no? entonces me tiene un poco mosqueado ese aumento que está habiendo de los de los gastos de defensa y seguro estoy seguro que si miras el Producto Interior Bruto de Estados Unidos convencido habría que mirarlo que ha aumentado también el gasto de defensa considerablemente ¿eh? entonces bueno pues me preocupa un poco esa situación cuando el problema real que tiene la sociedad es por ejemplo el tema de la productividad no hay cada vez la productividad está más estancada a nivel internacional otro problema que tiene determinados países es bueno pues todo el tema de las pensiones que tiene un problema muy grave de la edad de la población y ya os paso la palabra pero fíjate el otro día leí una estadística en España en concreto hay un 28% es el país de la Unión Europea con más paro juvenil entonces imagínate un país con un 28% de paro juvenil bueno pues en primer lugar si se aburren pues lo mismo si los calientan un poco pues se lía un poco ¿no? y luego por otro lado bueno pues un país que está muy envejecido sin jóvenes que estén trabajando a ver dónde va a ir ese país ¿no? me refiero porque no va a poder pagar las pensiones ¿no? si no hay ya tiene que cambiar todo mucho entonces quiero ser mal pensado me gustaría ser buen pensado pero todo yo estoy viendo que bueno pues que va a haber un cambio radical insisto en lo mismo de modelo económico de modelo monetario de modelo financiero y que para que se provoque ese cambio pues no lo tienen que convencer a nadie simplemente tienen que utilizar algo muy extremo para que la gente lo acepte ¿no? y yo no sé en otros países la verdad pero yo España y Estados Unidos o Europa lo veo por ese camino Estados Unidos también está muy dualizado tiene problemas graves también a nivel de la de la población ¿no? de muchas cosas ¿no? Guillermo ahora ya te dejo solo una puntualización Estados Unidos a diferente a diferencia de Europa los ciudadanos pueden estar armados claro todavía todavía peor ¿no? todavía peor me refiero para que se caliente el ambiente y alguien le dé por pero no sé oye ojalá me confunda no quiero ser un pesimista ni nada de nada pero sí que me ha me ha sorprendido tendré que mirar con detalle a ver si los presupuestos por ejemplo de España de la defensa iban aumentando pero yo creo que no y están aumentando y están aumentando imagino que bueno pues porque no me voy a meter en tema político imagino que porque la propia OTAN está exigiendo a los países de la Unión Europeo que aumenten el gasto público pero es que dos conflictos tan cercanos en Europa bueno pues el otro no está en Europa pero está al otro lado casi entonces me parece muy muy mosqueante un poco toda esta toda esta situación ¿no? y bueno como están calentando interiormente bueno pues en Inglaterra estaba comentando Diego pues que ahí la gente estaba cabreada en Francia hemos visto a la gente cabreada en España pues está un poco la gente un poco cabreada también los han cabreado también ¿no? entonces bueno pues yo pediría sé que nadie me va a hacer caso ¿no? en esto más allá de temas económicos lo que pediría es calma y que nos unamos los ciudadanos en lugar de dividirnos y solamente me atrevería a pedir calma e intentar de buscar los focos comunes que tenemos hasta con la persona que piense opuesto a nosotros ¿no? Sí yo tengo también Guillermo como esa inclinación de de esperar que podamos corregir alguna de estas tendencias yo a mí me cuesta decir que que el orden monetario se va a derrumbar porque pensarías que tenemos varias formas de evitar situaciones de hiperinflación de incumplimiento de deuda de grandes devaluaciones que tristemente hemos visto en varios países en Latinoamérica antes de ver como escenarios positivos voy a estar de acuerdo con ustedes en un par de puntos la demografía es la tendencia de la demografía es pésima incluso en Latinoamérica yo no sabía pero vi unos tweets hace un par de días que ya Colombia Chile y varios otros países en Latinoamérica tenemos unas tasas de natalidad bajas entonces si Latinoamérica que históricamente tenía un alto crecimiento de población también está teniendo de pronto una tasa una natalidad inferior a la tasa de reposición estamos en problemas en cuanto a generar crecimiento por ahí ¿no? otra cosa que vemos alrededor del mundo que tiene que ver con algunos de estos conflictos pero más entre países pero sí tiene que ver con cosas como la OTAN es que nos vamos a volver menos eficientes en la producción mundial porque se van creando bloques no hay que repetir mucho pero por ejemplo ahora México exporta más a los Estados Unidos que China y ese es un cambio dramático ¿no? si uno se devuelve un par de años México ha sido claro un compañero una contraparte en comercio muy importante para los Estados Unidos pero China era enorme se ha disminuido lo que exporta de China a Estados Unidos y se ha reemplazado en una parte importante con México pero eso es menos eficiente y hay muchos otros bloques con Rusia con China y de pronto ahora con el Medio Oriente ¿no? entonces eso es otro factor que no nos está ayudando la demografía no ayuda y los conflictos regionales que reorganizan otra cosa que también creo que menciona Diego el acuerdo internacional basado en el dólar basado en los tesoros de los Estados Unidos en los bancos internacionales incluyendo los europeos ¿no? en lo que se llama el orden internacional que tenemos básicamente desde el shock de Nixon ese acuerdo se está rompiendo Rusia ya ustedes saben incluso Arabia Saudita Turquía China India Brasil estos países ¿no? BRICS y otros están diciendo este acuerdo que hemos tenido no me parece tan favorable y quiero explorar cosas como comercio con las monedas locales ¿no? India con Rusia utilizando o el rublo o el RIPI y similar con otras combinaciones entonces el orden financiero yo no creo que se va a desmoronar pero si se está volviendo multipolar y eso es menos eficiente no estoy diciendo que el unipolar que teníamos era el ideal me veo los defectos pero en cuanto a el crecimiento global digamos es peor es peor es menos eficiente y pues tocará ver cómo se desarrolla yo no yo no soy tan fanático de que el dólar va a dejar de ser la moneda de reserva internacional pero claramente hay más alternativas con lo que decía Guillermo de cripto de 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 las personas que están en países con altas inflaciones altas devaluaciones de buscar una salida van abren una billetera digital se compran un stablecoin o directamente un cripto y ahí van saliendo de de su mala decisión financiera o económica en su país de origen entonces estas varias cosas ahora que 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 espero todo lo que dije hasta ahora es negativo espero que que los gobiernos tengan un poco de control de autocontrol en el gasto de pronto estoy siendo muy optimista pero que no haya una expansión como resaltaba Diego una expansión nuevamente del gasto aunque no estamos en guerra o los países que no están explícitamente en guerra sin guerra una nueva expansión enorme del gasto nos llevaría a problemas inflacionarios altas tasas de interés y todos los efectos negativos que nos podemos imaginar yo quiero pensar que vamos a ver algo de disciplina fiscal quiero creer también que vamos a respetar la independencia de los bancos centrales en cuestión incluyendo el de los Estados Unidos porque no es inmune a la presión política y quiero pensar que por lo tanto este episodio no se va a desencadenar por mayor gasto en una nueva inflación o alguno de los efectos negativos que hemos hablado oye yo quería compartir compartir pantalla un poco para que vierais que lo estaba mirando de paso me parece que sale muy pequeño a ver si lo puedo ampliar pero es una cosa muy curiosa el incremento del gasto del gasto en defensa ha sido el mayor de todas las partidas en España con un 26% un porcentaje no hablo en y es muy curioso observar eso como el gasto el gasto es el 26% mucho más mucho más y bueno que me ha llamado la atención y cuando estaba tampoco quiero prestarle demasiada atención pero bueno me está llamando atención eso y al hablar Diego de los 40 de que estamos en los años 40 y de ver un poco lo caliente que está todo y la problemática que ojalá se pudiera reducir el gasto público yo veo difícil que vamos a ver aquí en España en concreto bueno pues lo único que se habla es de aumentar el gasto público por todo lo que se está viendo ahora y pues parece que se va a aumentar el gasto público y bueno que solamente imagínate solamente con actualizar lo que son las pensiones españoles españolas que ya están representando pues creo que es el 50 y pico no lo veo bien que está pequeño voy a ver si lo puedo si lo puedo ir a hacer más grande voy a intentar a ver si ahora lo veis no sé si lo veis más grande ahora dale un poquito más de zoom si quieres a ver si te sale más grande ahora ¿lo veis más grande o no? a ver si le puedo dar más a ver si le puedo ir dando más zoom un poquito más sí sí ahí se ve mejor ya mira pues vamos a ello voy a darle otro más a ver si a ver cómo se ha quedado vale pues mirad aquí está el defensa no sé si estáis viendo si estáis viendo defensa y defensa ha incrementado un 26% y mirad que las pensiones que es el gasto que normalmente más sube pues porque tienen que subir hay un pacto y hay que subir la inflación a la gente que está cobrando pensiones pues ha subido solamente un 11% entonces me resulta muy curioso oye que ya estamos hablando de 12.000 millones ¿no? ya no es un incremento importante ¿no? no es que sea un peso muy grande porque hay otros pesos más importantes pero al final mirad defensa todo el tema de protección o pensiones principalmente sanidad es una ridiculez el peso que representa también es cierto que ha aumentado una cantidad pero el que más ha aumentado ha sido ese y subvenciones de transporte simplemente mira subvenciones en el transporte que es una partida casi insignificante ha subido un 25 un 25% y defensa un 26 mucho más que otras partidas ¿no? oye solamente quería dejar ahí ese dato yo veo complicado disminuir el gasto el gasto público o sea no digo que no se pueda hacer lo que digo es que veo poca voluntad yo lo que lo que digo es que veo poca voluntad por lo menos en España de disminuir el gasto público y nada oye pues no quiero enrollarme pero era para que vierais ese incremento del gasto de defensa de un 26% en el año son los presupuestos de 2022 a 2023 ahora veremos qué pasa qué pasa ahora Diego Diego una pregunta dado que mencionas los 40 ¿cómo sería el equivalente ahora? ¿cómo sería esa evolución? ¿cómo sería la evolución de gasto y de inflación u otras variables? fíjate Juan que la situación partimos ya de una situación de deuda aún más elevada en la época de los 40 si bien es cierto que la deuda con respecto al PIB quiero que llego a 140 140% en Estados Unidos pero es que partimos de una deuda totalmente descontrolada ya es que si nos fijamos en la deuda de Estados Unidos ya es parabólica literalmente y llegado a cierto punto pues los gobiernos tienen que seguir endeudándose porque tienen que seguir cumpliendo sus necesidades y como bien estuvimos hablando de una población cada vez más envejecida una población si te fijas en los últimos datos de empleo de Estados Unidos lo que más crece es el empleo público y lo estamos viendo no es algo que solo se ve en Estados Unidos en España es desmensurado ya esto está descontrolado me decía ayer que aquí hay un correo que es semi pública por lo decir pública y cada vez se está sacando más puestos de trabajo más puestos de trabajo entonces lo que estamos viendo absolutamente es que la situación depende de que los gobiernos den trabajo a los ciudadanos y eso es una situación totalmente destructiva con una población que cada vez más es más tan más envejecida con lo cual es menos productiva lo único lo único que podría compensar ese crecimiento de la deuda es que aumentase la productividad pero es que estamos viendo como los niveles de productividad se están yendo abajo y esto también tiene mucho que ver con pasar de una economía digamos real de productiva de inversiones sin capes a una economía más financiarizada basada en creación de deuda creación ficticia y esto no estamos en una situación ya que no tiene solución por eso yo decía que estamos en la fase final de la teoría monetaria moderna que es lo que llevamos viendo antes hablaba Guillermo de las pensiones las pensiones en España no existen literalmente es un subsidio por lo que es es un subsidio por jubilación a ti el gobierno te quita ahora en el pasado hacia futuro no deja ser un pasivo contingente una pensión pero claro te está quitando con un dinero que se va devaluando que no te compensan por encima la inflación no solo ya la devaluación de la propia divisa sino la inflación y como decía Guillermo no es que es el pacto no es que tiene que cumplirlo las pensiones en teoría es un sistema diferido de ahorro futuro con lo cual tiene que compensar tiene que guardar el valor del dinero que te está quitando en el pasado es que esto es un estamos en una situación que tiene que crecer la deuda totalmente mira ahora Diego ya que dices eso la forma de solucionarlo claro al final es o aumentando el producto interior bruto con lo cual cada vez tiene menos peso la deuda sobre el producto interior bruto o disminuyendo el gasto Guillermo y fíjate es que el problema no si estamos centrando en el producto interior bruto y ya te dejo para que sigas pero es que el producto interior bruto lo que mide es el gasto es gasto y pesa el gasto del gobierno al final pesa el gasto del gobierno claro y ese es el problema el dato del PIB lo tenemos falseado lo tenemos falseado por la distorsión del gasto del gobierno claro porque al final el producto interior bruto es consumo más inversión más gasto público más exportaciones menos importaciones entonces bueno que ya lo decía Keynes decía bueno pues cuando cae el producto interior bruto no pasa nada aumentar el gasto público entonces ¿qué es lo que están haciendo? pero y eso es lo que están haciendo la realidad es que la única forma de intentar sostener todo esto cuando es aumentando el gasto público la historia está en que claro se podría reducir el gasto público ¿cómo se podría reducir el gasto público? oye pues cambiando el sistema de pensiones completamente pero no solamente de España estoy seguro que hay diferentes países también en Europa que tienen esos problemas ¿no? y luego también pues intentando disminuir el gasto el gasto estatal que hay el que no es eficiente yo no me meto en la educación ni me meto tampoco en la sanidad ¿vale? y en me refiero el de los tribunales ¿no? de la justicia bueno pues tampoco ahí ¿no? y bueno pues hasta aunque no soy muy defensor de las armas pero bueno hasta ni me metería ni me metería en el de defensa pero hay un montón de gastos ahí pues por lo menos en España yo no sé lo que está pasando en Colombia ¿no? pero en España pues somos de los países pues que más funcionarios tienen oye que yo no voy a encontrar a los funcionarios te quiero decir de bueno pues que al final el Estado lo que hace es dar trabajo improductivo ¿no? y lo que hace es dar trabajo a personas para intentar disimular esa falta de empleo que hay ¿no? y ese problema de la productividad que tiene ¿no? entonces pues yo creo que hace falta un cambio de modelo que no estoy seguro estoy seguro lo tengo con certeza 100% por lo menos yo no veo ningún político ni europeo ni español en la actualidad que vaya a hacerlo porque lo que quieren es que dependamos más cada vez más de los organismos públicos de la Unión Europea de los gobiernos entonces no veo ningún pero ninguno ni los más extremistas que dicen no no o sea de verdad que no veo ninguno entonces ahí veo no sé quizá Europa que bueno pues porque diga el Banco Central Europeo oye pues no os vais a poder endeudar más y vais a tener que empezar a recortar gastos ya lo hicieron en 2011 si no recuerdo mal 2009 2010 2011 o sea Europa obligó a que se disminuyera el gasto el gasto público ¿no? entonces pues no sé por ahí si se va a conseguir pero está complicado yo estoy de acuerdo con dos cosas que ustedes han mencionado una cosa que dijo Diego que fue la financialización eso es como un anglicismo perdón el aumento de la importancia de las finanzas dentro de la economía y la forma para mí más clara es hacer que el dinero sea muy barato que creo que fue parte del problema de los Estados Unidos que durante una década mantuvo las tasas de interés tan bajas que generó unas burbujas y el ingreso dependía del crecimiento perdón un segundo que pena un momento vamos a darle un momentito ahora seguimos vamos a darle un momentito para que él para que él replique para que él replique el tema oye que yo creo que ya ya lo tiene controlado el tema ya está controlado todo ¿no Juan? sí pero me va a tocar salirme en un par de minutos que viene vale entonces se generaron unas burbujas alrededor del dinero barato y pues obviamente una economía no puede vivir indefinidamente de generar burbujas en diferentes partes de los activos ¿no? carros vehículos fincas o diferentes cosas de especulación y por otro lado lo que decía Guillermo de acuerdo que los empleados públicos en términos generales no son los más productivos y una economía tiene que defender del sector privado donde la productividad la innovación es mucho mayor y preocupa lo de la productividad en Europa yo no soy experto en Europa pero un ejemplo que yo veo muy claro en los meses recientes es el sector automotriz alemán que mencionaban ustedes el motor económico que es Alemania y dentro de Alemania la industria automotriz pero la transición a los carros eléctricos que está liderando China ahora ha implicado que Mercedes BMW Audi Volkswagen tengan menores ventas y aunque tienen carros eléctricos la productividad alemana está cayendo se está quedando atrás no están pudiendo vender ni los carros tradicionales ni los eléctricos y esa caída ese retraso entre otras cosas tiene que ver con software no solamente es el vehículo como tal físico los metales sino el software de China ha innovado en baterías ha innovado en software interno dentro del carro algunas algunas ayudas para conducir entonces preocupa la productividad preocupa la productividad en Europa entonces necesitamos encontrar otras fuentes de productividad en varios de nuestros países para poder aguantar una mayor deuda como decían ustedes el denominador es el PIB el crecimiento del PIB por arriba tenemos la deuda para poder aguantar un mayor gasto tiene que crecer ese denominador el producto interno bruto y eso viene de productividad no puede ser solamente bajas tasas de interés y no puede ser solamente con salarios con subsidios con darle más recursos a las personas solamente fíjate Juan por puntualizar una cosa que efectivamente estoy de acuerdo contigo de lo que decías de la bajada de los tipos de interés que eso al final genera una burbuja pero fíjate que maquiavélico es el sistema que bueno estupendo genera la burbuja con tipos de interés al cero pero no sé si es más maquiavélico que de repente el cero pase al 5,5 porque imagínate bueno pues cómo suben los gastos financieros sobre todo para personas que están muy endeudadas pues han comprado una vivienda y tienen una hipoteca un préstamo hipotecario muy grande entonces imagínate que estupendo estoy de acuerdo contigo pero fíjate que maquiavélico es el propio sistema cómo genera burbujas y explota burbujas destruyendo a la sociedad por el camino imagínate que los tipos de interés se pudieran establecer automáticamente que fuera el mercado el que decidiera qué tipos de interés se dan que ya se intenta pero que fíjate estoy de acuerdo contigo por supuesto que al final los tipos de interés bajos generan burbujas pero cómo las explotan con una subida tan de golpe porque subir del cero al 5,5 pues es una burrada simplemente hay que calcular las cuotas de los préstamos y ese es el ejemplo de las hipotecas es de los mejores porque como dices como ya hemos mencionado las tasas de interés en Estados Unidos estuvieron muy bajas por 10 años o más lo cual generó una burbuja en la finca raíz porque la gente podía refinanciar su propia hipoteca o comprar casa a una hipoteca más baja una tasa de interés más baja que generaba demanda con la pandemia eso se aceleró porque la gente podía además irse a una segunda casa etcétera invertir Airbnb y tal vez algunas personas al ver esa historia decían no, esto aquí no hay riesgo y lo que hacían era como cuál es la máxima cuota mensual que pudo aguantar sin darse cuenta de cuál era la exposición que tenían en la hipoteca cuando subían las tasas de interés como dice Guillermo de 0 a 5 y pico hemos visto estoy seguro todos ustedes han escuchado de gente que se le ha duplicado y triplicado el costo de su hipoteca y algunos van a tener que vender a pérdida desafortunadamente y perder el capital que le habían invertido entonces totalmente de acuerdo con ustedes que haber generado esas burbujas y tener que subir las tasas para controlar la inflación va a implicar que algunas personas van a perder ese capital esa inversión y otras personas van a tener efectos en sus trabajos ahora también creo que vuelvo a un punto mío anterior los bancos centrales no tienen alternativa no pueden simplemente dejar que una nueva burbuja se cree bajando tasas o dejar que la inflación cree su propia dinámica entonces es muy duro haber creado la burbuja pero ya se creó y hay que atender lo que está pasando ahora aunque desafortunadamente algunas personas le van a impactar solamente una puntualización los bancos centrales no pueden hacer ahora nada pero si lo podían haber hecho antes y es no haber bajado los tipos al cero y dejar lo que tenga que ocurrir que parece que la única forma de que la economía se desarrolle es bajando tipos a cero no sé si me explico no, sí, sí y a tu punto anterior la reducción inicial a cero fue en el 2008 o 2009 que no sea crisis la primera la primera de acuerdo y entonces subieron un poco si recuerdo bien y después la volvieron a dejar básicamente en cero muchos años ese es el pecado original es que ya llevamos Juan desde 2008 así a lo tonto correcto y ahora estamos más complicados y voy a tocar un punto que voy a hacerlo explícito creo que lo hemos mencionado pero creo que no lo hemos explícito y es que las tasas de interés más altas con una deuda pública más alta implica también un mayor gasto en intereses claro y para algunos países que no habían tenido porque la tasa de interés había sido cero que no no tenían gran gasto piensen en Japón no tenían gran gasto en tasa de interés ahora sí lo tienen en Estados Unidos tasas de cero ahora tasas de cinco y pico también también tienen un gran gasto y ese gasto puede llegar a ser similar a otros rubros completos del presupuesto entonces esa es otra razón para controlar en mi opinión la inflación controlar el gasto porque no se puede suponer que se va a poder pagar los intereses a cualquier nivel claro es una de las partes más importantes del gasto de los presupuestos generales de España también por ejemplo y bueno pues imagínate que ahora se multiplique por dos o por tres cuando empiecen a subir los tipos de interés creo que el precio medio de tipo de interés que tienen que pagar creo que es un 1% y ahora estamos hablando deuda al tres y pico entonces pues del 1 al 3% pues a lo bruto son tres veces más ha silenciado Juan sí que pena esa dinámica Jay Powell la explicó el término en inglés es fiscal dominance ¿no? el dominio de la política fiscal y él lo dijo en una en una presentación cuando alguien le preguntó bueno hay que bajar las tasas de interés porque el gasto de interés del gobierno está muy alto lo presentaron más o menos así en la propuesta y Jay Powell contestó no nosotros miramos nuestro mandato es del FED la Reserva Federal es inflación y empleo ese es el caso de los Estados Unidos nosotros no tenemos en cuenta cuánto cuesta el pago de interés de la deuda pública en el presupuesto eso no es nuestro objetivo creando en mi opinión una línea clara para separar los objetivos de la política monetaria de la financiación de la deuda entonces esto del dominio de la política fiscal ocurre en los Estados Unidos y en otros países y en mi opinión se tiene que resolver a favor de la independencia del Banco Central sino cuando no se resuelve a favor de la independencia del Banco Central en Latinoamérica tenemos muchos ejemplos históricos tristes de bancos centrales que no han tomado su responsabilidad y han permitido hiperinflaciones han permitido devaluaciones muy altas dejo a Diego pero solamente puntualizar también ahí ojalá eso se cumpliera pero eso no se cumple eso no lo cumple ni el Banco Central Europeo ni la Fed porque al final terminan comprando deuda para que no se encarezca y ha pasado o sea no estamos diciendo algo que no haya pasado pasa continuamente entonces al final terminan monetizando la deuda solo eso y es válido es la teoría es que los gobiernos centrales compran deuda el Banco japonés compra deuda en montos significativos a lo largo de la curva ese es el yield curve control pero la idea es que lo compren a tasas que define al mercado creo que lo decían antes la tasa de la curva no la del primer punto sino de toda la curva en teoría la debe definir el mercado y el mercado es el que va incorporando toda esta información de disciplina fiscal entre otros para decir cuánto debe costar la curva y el gobierno tiene que aceptar ese precio y el Banco Central no debe distorsionarlo esa es la teoría y no estoy diciendo que no hay ninguna forma de financiación del Banco Central al gobierno porque sabemos que estamos hablando de una de un rango amplio pero entonces es donde nos vamos situando si la presión del gasto de intereses es tal que impide la política monetaria eso es como mi punto está silenciado Diego dale no porque estoy tosiendo a veces no era para preguntarle a Juan a qué hora tenía que marcharse lo mejor es que me vaya en un minutico cumpliríamos una hora vale pues nada Juan si quieres agradecerte haberte estado aquí en el directo y nada estás invitado a volver cuando tú quieras muchas muchas gracias Diego un placer Guillermo haber compartido con ustedes todos estos temas claro que me interesa volver a tu directo y paso de la economía global a la economía familiar esa es muy importante esa es la más importante Juan bueno nos vemos hasta luego encantado un placer Juan pues si quieres seguimos un ratito más tú y yo Guillermo con lo que quieras yo oye que encantado yo no tengo problema todavía de tiempo fíjate que fíjate que es importante el concepto que acaba de decir que acaba de decir que acaba de decir que acaba de decir Juan el tema de el tema de de la dominancia fiscal y esto es claro fíjate Guillermo en lo que estamos y esto es por lo que creo que ya estamos en la fase final de la teoría monetaria moderna mucho se habla de los impuestos y fíjate que que los impuestos según lo como dice como explica la teoría monetaria no sirven para recaudar sino lo que hacen es extraer dinero que se crea primero con la expansión fiscal con el gasto fiscal deficitario y lo que hacen los impuestos es extraer claro pero los impuestos al extraer dinero y si te le extraes dinero a la economía dejas a las empresas sin medio sin los medios para poder para poder funcionar si tú le subes los impuestos lo único que estás haciendo es cargarte más la productividad te estás cargando directamente la competitividad de empresas te estás cargando que se puedan crear más empresas y este es el problema que está grabando lo que yo llamo que estamos en una trampa de deuda sumado a una trampa de liquidez y porque estamos porque que es el concepto de trampa de deuda es el concepto es que yo creo creo deuda para financiar el crecimiento que no tengo es decir la productividad que no hago como tengo mi población envejecida y por encima subo impuestos y me cargo todo y hago barbaridades como se está haciendo en España lo que hago es comerme más crecimiento como me como más crecimiento ese gap de crecimiento para poder seguir financiando todo tengo que emitir más deuda eso provoca que a medida que yo aumento la deuda tengo que subir más los impuestos porque tengo que extraer más dinero del sistema con lo cual destruyo más productividad con lo cual al destruir más productividad tengo que ampliar más la deuda y aún por encima fíjate como estamos creando tal nivel de boquetes en las economías por mucha liquidez que suministren los bancos centrales solo sirven para intentar mantener estable porque si los bancos centrales dejan de meter liquidez el sistema se va a colapsar se va a colapsar porque ese digamos ese caldero lleno de agua que tiene boquetes por todos lados se está vaciando necesita un flujo constante claro este es el problema y este es el problema de lo que tú hablas Guillermo que estamos en la final en la fase final de la teoría monetaria moderna estamos en la fase final de un sistema que está colapsando y que nos dio en 2008 la primera señal y que nos dio en 2019 digamos ya el paro cardíaco y ahora que estamos yo no voy a decir que haya sido aposta pero la pandemia les vino muy bien para avanzar como tú dices en buscar ciertos casos extremos para yo después meterle a la gente un sistema y esto no es algo digamos de conspiranoicos no es algo que explica Richard Thaler y Kei Shusten en el pequeño empujoncito como hay que empujar a la sociedad tiene que ser gradual por eso la percepción al ser gradual de lo que estamos viendo la percepción no es tan no se nota hay que hacerlo poquito despacito poquito a poquito que si no hay que ser de golpe imagínate claro y esa es la situación que estamos viendo y es los gobiernos van a tener que seguir gastando como bien dijo Juan estamos en dominancia fiscal por mucho que suban los tipos de interés no sirven de nada lo único que va a hacer fíjate Guillermo es agravar la situación lamentablemente llega un momento y por ello incluso el Banco Central Europeo se está dando cuenta de que no puede seguir subiendo porque si los gobiernos siguen gastando como borrachos locos como como los borrachos o como borrachos descontrolados no hay solución los bancos centrales no pueden hacer nada contra eso no, no estoy de acuerdo estoy de acuerdo contigo y yo fíjate ahí pondría que ojalá me cuele ¿no? pero yo añadiría recuerda también que en 2007 o 2006 fueron los momentos en los que la banca tenía mejores beneficios y recordaros para atrás ya estamos viviendo un momento exactamente igual de mayor beneficio de tal banco mayor beneficio de tal otro banco y bueno pues que los momentos anteriores a eso luego lo que te quiero decir que al final todo esto lo va a tener que pagar también insisto con impagos tiene que disminuir el desempleo o sea afectará tan temprano lo están aguantando lo están intentando mantener como como sea ¿no? pero al final todo afectará y por mucho que intenten aumentar el gasto público oye pues si al final el consumo se empieza a retraer y la inversión empieza a retraerse incluso oye pues se une que se exporta menos ¿no? también o se importa se exporta menos o tal pues todo eso va a afectar también ¿no? a todo ¿no? pero fíjate de los bancos que tú dices que tú me estás diciendo no es que están ganando claro pero todo un sistema que se ha basado en Port Basilea 3 o en uso de HQLA es decir activos líquidos de alta calidad mucho de ello deuda pública en este caso el colateral de más calidad las letras justo la deuda corto plazo de Estados Unidos fíjate fíjate que están cargando de deuda los tiene el balance totalmente cargado de deuda evidentemente mientras no tengan un shock de liquidez que esa es la clave aquí que aún no lo hemos se ha producido y mucho y fíjate también aparte de los programas que ha hecho el Banco Central perdón la Reserva Federal con el BTFP también los repos inversos están montiguando un poquito el problema serio incluso de financiación del tesoro claro que ocurre y fíjate que hizo Guillermo dice la semana pasada un análisis viendo no hace dos semanas viendo en el repo en el repo de garantía general tripartito etcétera como estaban los colaterales es que había había unos recortes en algunos casos de garantías del 20% del haircut del 20% y lo que más se estaba empezando a usar eran bonos hipotecarios porque prácticamente la deuda pública fíjate las emisiones de largo plazo pero la además de corto plazo que eso no está teniendo problemas están siendo bastante se están atesorando no se quieren prestar porque se está viendo mucho riesgo en el sistema se están se están viendo el riesgo en el sistema de que incluso los bancos necesiten liquidez de ultra corto plazo y tengan que vender pues valores del tesoro para intentar hacer frente a lo que lo que dijo hay un espectador de pérdidas no realizadas como todas como hay un problema de shock de liquidez y tengan que realizar pérdidas esto va a ser una va a ser una catástrofe evidentemente la Reserva Federal puede actuar en temas de liquidez pero si hay temas de desconfianza en el sistema la Reserva Federal o el Banco Central Europeo poco van a poder hacer y esto es fíjate fíjate ya te dejo Guillermo sobre lo que estamos viviendo en España yo creo que la gente nos está dando cuenta que lo que están lo que están haciendo estas personas en el caso de los nacionalistas y el gobierno español es que han prometido el oro en moro a ciertas personas o a su digamos a su clientela y ahora tienen que achantar el problema y tienen que hacer estos acuerdos para precisamente porque si no todo se le desmorona un poquito lo que Ho hablaba del cuarto giro cuando la sociedad se da cuenta de que los han estado engañando y cuando la sociedad se da cuenta de que los han estado engañando va a por las instituciones y evidentemente esto es lo que estamos viendo es todo un gran esquema Ponzi que se está cayendo a pedazos y tienen que intentar sostenerlo como sea y como bien hablamos Guillermo incluso haciendo de forma gradual medidas como estas ahora será la amnistía mañana será otra cosa mañana serán las pensiones etcétera pero esto es lo que hay el sistema no se sostiene han vendido una falsa seguridad y mucho ojito lo que no quieren es que la gente se le revuelva porque entonces van a perder su estatus de la pirámide arriba pues oye que sí y yo fíjate en todo el tema de lo que hablas de la liquidez o los problemas que pueda haber de liquidez yo el otro día estaba mirando el fondo de maniobra de los bancos ¿vale? al final el fondo de maniobra es lo que te demuestra la liquidez en el corto plazo que tiene el banco si realmente tiene liquidez bueno pues sí si realmente los clientes quisieran retirar los depósitos bueno pues si el banco podría pagarles podría darles el dinero que tienen y bueno al final el fondo de maniobra es el activo que hay circulante el activo a corto plazo el activo a corto plazo menos el pasivo a corto plazo bueno pues están hiper negativos que no es nada nuevo esto no es nada nuevo pero están hiper negativos con lo cual lo que le pasó eso sin tener en cuenta la valoración de la deuda simplemente bueno pues yo tengo por aquí el de J.P. Morgan no quiero he mirado varios bancos pero bueno el de J.P. Morgan lo tengo por ahí listo y es muy curioso y es el que menos negativo está entonces ¿qué significa esto? bueno pues que si los depositantes quieren ir a retirar el dinero de golpe fijaros que el Silicon Valley Bank lo quisieron retirar creo que fue un 25% y ya colapsó y bueno pues con el Banco Popular cuando hay un miedo y los depositantes quieren retirar el dinero del banco bueno pues ese dinero no está ¿y por qué no está? bueno pues porque hay un descalce de plazos importante lo que no pueden hacer los bancos que a mí me hace gracia toda la regulación que hay me hace gracia venga regulación Basilea no sé cuántos pero chicos no permitir que el banco tenga depósitos de los clientes en el corto plazo que tienen que tiene liquidez inmediata y los bancos estén dando con ese dinero préstamos a 10 años o a 20 años o a 30 años no tiene ningún sentido ¿no? y ahí hay un problema grave que no es nuevo pero lo veo acentuado ese problema y fíjate Guillermo los bancos son parte del sistema es la otra digamos de la hidra es la otra cabeza del sistema los bancos es donde los gobiernos su contratan donde han estado su contratando directamente la creación o la administración del dinero porque les les interesaba que si fuera pero fíjate Guillermo ahora que hablas de ello los bancos han estado están literalmente eludiendo las regulaciones como Basilea 3 a través de la banca a la sombra lo que estamos viendo de fondos de mercado monetarios creación de seguros agencias de seguros fondos de cobertura etc y fíjate esto es fundamental y esto es el porqué estamos incluso viendo mayores distorsiones en el tesoro de Estados Unidos los fondos de cobertura los fondos de cobertura a través del comercio base que es creo que era ponerse cortos en futuro y comprar valores del tesoro que se llama comercio base con lo cual hay un momento que se producen distorsiones donde los futuros se suben mucho de precio y los valores del tesoro bajan mucho de precio y si tú te pones corto en los futuros y largo en los valores del tesoro acabas ganando y acabas obteniendo un beneficio bastante cuantoso que se hacen los fondos de cobertura y permiten en ese caso mantener estable un poco el tesoro de Estados Unidos ese sistema se llama comercio base estos fondos de cobertura usan los repos para financiar o apalancarse para mantener incluso el tesoro un repo que las tasas están sostenidas por los propios valores del tesoro ya estamos está ocurriendo que ese comercio base se está revertiendo y no es y si nos fijamos y no sé si te acuerdas Guillermo durante la pandemia BlackRock un fondo de cobertura es el que se encargó de hacer rescates en el repo rescate en la Reserva Federal su contrató el programa de rescate en ese momento para estabilizar todo el mercado del tesoro pues Ken Griffin dijo que no me sale el nombre Citadel creo que no me sale bien ahora el nombre del fondo porque estaban rompiendo el comercio base eso va a traer más inestabilidad en los valores del tesoro si los colaterales de máxima caridad que son los valores del tesoro de Estados Unidos empiezan a volverse inestable veremos todos los problemas que va en todo lo que tiene que ver en todo el riesgo y es algo que estamos bien en todo el riesgo me refiero a otras garantías que se usen como garantía incluso acciones que lo he visto se usan en los repos pues esto puede provocar todo un sistema puede provocar ya la distorsión que estamos viendo de tensión en las garantías en los repos que la financiación interbancaria se cierre literalmente muy similar a lo que pasó en 2008 muy similar a lo que pasó en 2019 y otra cuestión si fallan esta subasta como las que estamos viendo y tienen que entrar los primary dealers a comprar o adquirir casi todo va a haber un problema serio va a haber un problema serio ¿por qué? porque no van a poder suministrar liquidez en los repos entonces estamos viendo problemas absolutos por todos lados esto está latente Guillermo y la cuestión es que si se produce un shock de liquidez y todo sigue distorsionándose como si estáis distorsionando en los colaterales en los repos etc incluso para gobiernos en financiación esto puede ser un desastre porque si pueden irse todas a querer buscar liquidez evidentemente ni el tesoro ni la reserva federal puede estar rescatando totalmente todo el sistema y ya no voy a hablar de todo el sistema ya no solo Estados Unidos estoy hablando a nivel mundial y fíjate lo que está pasando con los valores del tesoro de Italia que es clave en la parte digamos del euro dólar del euro dólar europeo que se utiliza para pedir en repos prestados dólares y después a través de swaps de divisas prestarlo a Asia etc los dólares esto se podría romper es que esto es un mecanismo de interconexión brutal y cuando estamos viendo gobiernos como el español como otros gobiernos europeos que son totalmente responsables en el gasto puede llegar un momento que incluso no se pueda querer una subasta querer hacer una subasta al tesoro y español y no encuentre comprador ¿por qué? porque el riesgo del contraparte se ha disparado absolutamente claro hombre al final siempre termina el banco central europeo por ya no me acuerdo si fue en 2011 o 2010 o 2012 cuando la crisis de deuda de Italia de Grecia de España de Portugal incluso de Irlanda en aquel momento bueno pues como al final pues lo tuvieron que resolver el banco central europeo entonces bueno pues al final siempre termina ocurriendo lo mismo el tema es el perjuicio que puede suponer eso en el en el muy corto o mediano o mediano plazo yo fíjate yo aquí intentaría si me lo permites Diego yo querría buscar activos ¿cómo nos podemos proteger de esto? yo creo que como muy pronto ojalá me cuel y no llegue y pero como muy pronto llegará en noviembre 2024 empezará en noviembre 2024 porque todo se demora siempre un tiempo ¿no? y al final yo he puesto esa etapa no lo sé pero creo que sea unas circunstancias que pueden ser después de noviembre 2024 entonces ¿qué tendríamos que hacer para protegernos? ¿no? oye y no voy a hacer ninguna recomendación de inversión que tampoco quiero hacer recomendaciones de inversión Diego pero no soy yo el único que lo dice yo escucho mucha gente que dice oro habla de bitcoin y habla de franco suizo ¿no? o de otras alternativas ¿no? o quizás activos reales lo que son activos reales oye cuando digo bitcoin a lo mejor puedo hablar también de alguna otra criptomoneda ¿no? pero yo creo que sería importante intentar ver y ella nombra bitcoin porque veo por ahí ¿no? que alguien estaba hablando de bitcoin ¿no? entonces oye que yo creo que sería importante oye pues si no pasa nada pues estupendo pero hay muchas papeletas para que sí que pase todos los indicadores adelantados pues ya están marcando lo que están marcando si bien es cierto que como lo están demorando ¿por qué? con el aumento del gasto público o si es así al final con el aumento del gasto público pues están retrasando todo todo el asunto y entiendo bueno pues que lo aguantarán hasta cuando puedan ¿no? pero lo que tú estás diciendo si al final se ven un problema de que la deuda pública las nuevas emisiones o las nuevas subastas pues les obligan a subir el tipo de interés porque no quedan cubiertas o o tiene que intervenir otra vez los bancos los bancos centrales pues vamos a estar en la misma de antes ¿no? otra vez intentar bajar los tipos de interés artificialmente para que sobreviva todo esto ¿no? entonces oye pues yo diría que habría que buscar alternativas al sistema financiero tradicional me refiero como a ciudadanos ¿eh? un poco simplemente desde el punto de vista de nosotros como ciudadanos y lo que acabas de decir fíjate lo que decía Borio del del bis que hablaba de esto de la dominancia fiscal es que esto es inevitable y es inimitable y vamos a ir a un mundo y Russell Napier también hablaba de cómo de cómo los gobiernos iban a tener que gastar y la inflación es que la inflación la quieren los propios gobiernos no dejan ser un impuesto encubierto y es una manera de financiarte y fíjate Guillermo fíjate en Europa lo que ha hecho el Banco Central Europeo ha parado los TL o está reduciendo los TL TRO y a su vez está retribuyendo las reservas al cero ahora tenemos ya tenemos una dominancia fiscal efectiva y esto y esto es un golpe doble de inflación ¿por qué? y lo voy a explicar ¿y por qué? porque bueno tenemos el gasto expansivo fiscal del gobierno gasto deficitario y a su vez ya los bancos europeos no están recibiendo interés por las reservas por poner reservas en el Banco Central Europeo con lo cual si el dinero que tú depositas o el banco comercial no deposita eso se transfiere más inflación por doble golpe porque no te está retribuyendo esas reservas que está haciendo en el Banco Central con lo cual te estás comiendo inflación por doble lado y eso es lo que estamos viendo que mucha gente dice ¿cómo es posible que los los bancos no estén retribuyendo los depósitos? porque no pueden porque si lo hacen y es algo que vemos en Estados Unidos claramente cuando tienen que acudir a estos programas de rescate que no son baratos vemos como el margen se lo come vivo el margen el margen se lo come vivo y si por encima tú tienes que retribuir los depósitos vas a quebrar porque tu margen queda por debajo de agua ahí otra vez nos volvemos a acordar de lo que pasó anteriormente ¿no? 2009 2010 2011 ¿no? pues que ocurrió pues que empezaron a subir el tipo de interés la gente está como loca está deseando que suban los tipos de interés de los bancos y yo les digo pues tener cuidado porque cuando empiecen a subirlos mala señal o sea que está muy bien para el bolsillo de cada cual pero cuando empiezan a subirlos porque se vean obligados a subirlos pues mira donde terminó terminó en preferentes al 11% el que más quebrado estaba ¿no? entonces que estoy de acuerdo contigo Diego o sea bueno pues cuando necesitan realmente si empiezan a necesitar bueno pues financiación ¿no? empiezan o necesitan imagínate que se les empiezan a ir depósitos que de repente bueno que ya ha parado eso ocurrió a principios de este año febrero o marzo por ahí no lo mira últimamente a ver cómo está pero se estaban yendo un montón de depósitos bancarios y bueno pues imagínate que se les empiezan a ir depósitos y tienes todavía que remunerar ¿no? por los depósitos para que no se le vayan ¿no? entonces bueno pues que que y si tiene que seguir estando ocurriendo eso porque al final entre tener el dinero en tu cuenta corriente al cero y tener en un fondo monetario al 3 o al 3 o al 4 o por ahí ¿no? y si es de con dólares de Estados Unidos al 5 o 5 y pico pues es evidente que la gente bueno pues que habrá un montón de de ahorradores ¿no? de inversores que están y que están en mercado monetario ¿no? en fondos en fondos monetarios pues sí o sea es un peligro todo eso habría que poner alertas en determinadas en determinadas cosas ¿no? que yo creo que sí que va a ocurrir Diego oye estaba viendo por ahí solamente y si quieres tengo por ahí no por crear conflicto para nada para que sepa de dónde he sacado los datos de funcionarios públicos en España si quieres luego tengo ahí los datos porque hay dos hay dos datos uno que es el número de funcionarios correcto pero otra es el peso de los funcionarios sobre los presupuestos generales del Estado entonces son cosas muy diferentes una cosa es el número de funcionarios en España que sí que no es de los de los que más hay correcto pero sin embargo el peso que supone los funcionarios el gasto de los funcionarios en el presupuesto del Estado español sí que es muy alto es simplemente esa y tengo por ahí el dato simplemente eso que veía por ahí y ya y ya vamos a pasar si quieres a pregunta pero una una última una última cosa en el caso de España que las famosas que hablamos de pensiones que no es más que un rescate es un impuesto encubierto que hace el gobierno no para rescatar sus propios su propia deuda o colateral o garantía como lo podamos llamar y qué ocurrirá si los bancos que ahora con el Banco Central Europeo que ha restringido o está exigiendo más más reservas y sin retribuirlas que obliga obliga a los propios a los propios bancos que operen en España a comprar propia deuda pública del gobierno español que es otra cuestión los fondos de pensiones privados etcétera que están obligados qué ocurrirá si están restringidos quién va a comprar la deuda al gobierno español si por lo que sea el Banco Central Europeo no quiere garantizar que eso es otra cuestión no quiere garantizar la deuda europea es decir se lo van a trasladar se lo van a trasladar a la banca por los compromisos que tienen los bancos pues con los gobiernos entonces ¿quién es lo que va a ocurrir? pues muy similar a lo que pasó Diego al final lo que van a intentar es trasladarlo eso a sus clientes y estamos hablando de siempre mira qué producto tan maravilloso para ti mira qué fantástico para aquí a ti mira qué plazo fijo al 11% toca ya preferentes o de los depósitos que tú haces al banco garantizado con deuda pública con lo cual esto sería una deuda pública española me refiero esto sería un auténtico desastre absoluto seguro que les obligarán pues a eso y bueno ya el tema ya no es simplemente la deuda pública el tema es el plazo de la deuda pública porque claro si te hacen no es lo mismo deuda pública a seis meses o a un año ¿vale? que deuda pública a 20 a 30 años o yo que sé creo que había deuda pública por ahí lo menos a 50 o a 100 años creo que llegaron a sacar en su momento deuda pública a 50 o a 100 años ¿no? Austria a 100 años Austria tiene un bono a 100 años por eso por eso te digo ¿no? entonces oye pues que sí vamos ya veremos ¿no? lo que pasa yo creo que antes actuará el Banco Central Europeo o la FED yo creo que antes de que llegue eso pues que porque el caso que tenemos pues más típico es Japón y Japón siempre interviene el Banco Central pero Guillermo ahora estamos fíjate que estás quitando Estados Unidos la Reserva Federal y Japón pero fíjate que Japón es uno es una única política monetaria una única divisa un único país Estados Unidos es lo mismo pero Europa es muy diferente Europa hay problemas que está fragmentado no estamos hablando del mismo mismo animal del mismo animal y aquí hay un componente político que es peligroso que lo hace más inestable y fíjate y fíjate Guillermo ya te dejo el bono italiano el bono italiano es el colateral por eso yo siempre hablo y en algunos directos me preguntaron el colateral el bono italiano es el colateral que se usa en el repo europeo si colapsa el bono italiano colapsa el euro se va se rompe absolutamente entonces está la cuestión el banco central europeo yo creo que lo tiene muy mal si se ve forzado a hacer determinadas cosas y ya no solamente sino como se puede sentir un ciudadano pues yo que sé de Dinamarca o de Alemania que creo que son los que menos peso tienen de deuda sobre el producto interior bruto y incluso lo han intentado contener y más pues ahora Alemania tiene oye pues las cosas no están maravillosas para Alemania entonces bueno pues que incluso puede haber una fragmentación que ya se habló anteriormente yo recuerdo también en el año 2011 2010 2012 no recuerdo exactamente la fecha pero creo que era por ahí cuando el problema de la deuda de los países del sur con respecto bueno pues incluso hasta hasta se habló de dos euros dos tipos de euros diferentes ¿no Diego? entonces que sí bueno pues que eso añadiría toda esa cuestión puede volver a reavivar o poner encima de la mesa pues ese debate ¿no? de esa Europa a dos velocidades ¿no? o esa Europa de dos bloques de países completamente diferentes sin embargo al final luego la realidad es que al final pues tuvo que intervenir el Banco Central Europeo ¿pero por qué? para no destruir el euro porque claro yo no sé si es peor crear dos euros no sé si es peor tener que crear dos euros o decir oye pues aquí no hay más remedio hay que seguir para para adelante y aquí hay esta es la solución la mejor solución que hay dentro de la menos de la menos mala ¿no? entonces bueno oye pues que sí de todas maneras independientemente de todo eso fíjate que al final llevamos yo creo que es desde antes de 2008 yo creo que el problema aunque yo lo percibí en 2007 2006 pero yo tengo la sensación que el problema viene de antes bueno pues a lo tonto llevamos si viene desde el año 2000 que es mi teoría pues ya llevamos 23 años pues que lo siguen aguantando y lo siguen manteniendo por el momento Diego y ya vamos a pasar a preguntas pero fíjate Guillermo esto cuando quizás los procesos monetarios son mucho más lentos a lo mejor de un proceso de degradación o caída de una divisa es mucho más lento fíjate el imperio romano en el siglo III cuánto tiempo le llevó colapsar 50 años con lo cual aún podemos estar 30 años más así prácticamente moribundos y sin colapsar pero estos son procesos lentos son más graduales y parece que no parece que no se aprecia hasta que un día te levantas con una hiperinflación por ejemplo porque el Banco Central Europeo no puede o en este caso me refiero al Banco Central Europeo no puede controlar absolutamente ya nada se le haya perdido toda la credibilidad y no puede controlar absolutamente nada entonces estos son procesos mucho más lentos y son procesos si te fijas Guillermo que no es como un evento de 2008 que colapsa y sí ocurre que la gente en la parte privada en la parte privada puede perder su vivienda porque esto es un proceso de destrucción directamente de países y es algo que estamos viendo y es un proceso que yo siempre me voy aunque me hagan pesado pero siempre me voy al ejemplo del siglo III del Imperio Romano cuando colapsa pero es un proceso que sigue las mismas pautas bueno las fronteras no están protegidas la divisa colapsa el comercio se hunde el problema de logística se agrava lo hemos visto durante la pandemia como el problema de logística se ha agravado y esto es un proceso que como tú bien dices esto ya viene de atrás esto estamos hemos estado estableciendo de atrás y esto viene precisamente porque nos hemos nos hemos creado una sociedad hiperfinancializada que no tiene hijos la sociedad que está envejeciendo y esto es la consecuencia lógica y es quizás en Japón es digamos es el ejemplo que tenemos en tiempo real de cómo fue colapsando más lentamente más lentamente no digamos una situación espectacular pero si si te fijas lo que yo llamo o que hay gente que dice bueno es exageración una depresión una depresión silenciosa una deflación social como gradualmente vamos perdiendo cada vez más calidad de vida más calidad de vida no es como en el 29 de golpe pero si está siendo cada vez sistemáticamente gradual y lo vemos en que ya antes tu padre podía mantener solo trabajando en la familia comprar una vivienda etcétera y ahora ni dos pueden a lo mejor tienen que como la nueva moda esta de alquilar habitaciones y esto es la absoluta realidad tienes que ir a otro modelo tienes que ir a otro modelo de sociedad completamente diferente te tienes que ir a temas de co-living de compartir vivienda co-living con no sé cuántos y porque es una realidad es que es una realidad absoluta la pérdida de poder adquisitivo de la de la sociedad o sea es que uno no puede pero es que ya dos ya empiezan a no poder tampoco entonces eso ya es es un problema adicional pero imagínate sin tener cinco hijos que la media no llega ni a dos para mantener una familia de menos de dos hijos de media entonces imagínate la verdad es que tienes toda la razón yo lo que me preguntaría ahí un poco en divisa las divisas el euro el dólar pero que divisa hay realmente que pudiera sustituir a esas en la actualidad es que yo no veo ninguna te lo digo con franqueza no lo digo por pero yo no veo la gente con rublos yo no veo yo no y yo no me fío o sea del rublo se ha depreciado pero ahora se ha depreciado un montón yo no me veo con yuan chinos sinceramente yo no me veo es que no me veo con yuan chino por una serie de circunstancias luego hay gente que está diciendo no pues se va a buscar se está creando una divisa respaldada por oro pero vamos a ver que no digo que sí ni que no pero si ya nos pasó lo que nos pasó y luego el oro no estaba es que Guillermo es que la gente si tú quieres oro lo compras para que quiero yo una divisa respaldada que es una divisa es un reclamo eso es lo que me está creando es un pagaré un reclamo sobre un oro que yo no lo estoy auditando no sé si si tiene la cantidad que dice tener el país y por encima BRICS que ya lo vemos que se llevan a matar entre ellos con lo cual en cualquier momento en cualquier momento no son países muy transparentes que yo no tengo nada contra ellos pero no son países que bueno oye que Estados Unidos y Europa vale es un desastre somos lo peor lo hemos hecho fatal tampoco quiero defender vale pero es que esos países pues tampoco son muy transparentes son unos países que te la marinera no estamos yo creo que Guillermo fíjate y esto es las promesas que hacen los políticos que ahora no pueden cumplir y tienen que inventarte todas estas historias para justificar que tienen que estar en el sillón esto es así la política es un negocio esto es lo que es el negocio lo que estamos viendo y la gente debería ser un poquito más todo el mundo lo enfoca de forma política y social pero nadie lo enfoca de forma económica y aquí está la clave esta es la clave esto es han prometido una serie de cosas el famoso contrato social que llevan incumpliendo sistemáticamente y después te dicen lo que decía Chomsky que era el problema para decir que después te doy la solución claro ahí es lo que te iba a decir sabes cuál es el trabajo de los políticos en general y luego habrá de todo que tampoco quiero hay que generalizar o decir que el 100% pues yo creo que tampoco puede ser muy justo aunque la mayoría pues cuál es el trabajo de los políticos a qué se dedican los políticos a generar un problema para luego ofrecerte una solución y es la realidad yo qué hago genero un conflicto divido a la población los pongo a mil a toda la población los hago que se cabreen entre ellos los no sé qué y luego les pongo la solución exacto y eso es eso es lo que estamos viendo hoy en día en España las leyes las leyes que se crean son absolutamente fraudulentas todas son absolutamente fraudulentas son son acuerdos de colusión donde unas partes acuerdan a su favor el grupúsculo de políticos en contra no está claro claro fíjate yo te añadiría algo más yo diría efectivamente los lobbies de poder pues que al final los lobbies de poder entiendo que alguna multinacional que otra obra digo yo alguna gran empresa que otra obra los lobbies de poder pues intentan que regulen para favorecer a los lobbies de poder eso es lo primero pero es que en segundo lugar es una sociedad de locos o sea es una sociedad que se ha creado tantos leyes a ver quién entiende las leyes entonces el político está solamente para crear leyes debería de haber algún partido político que diga voy a empezar a quitar leyes y a ponerlo todo más fácil entonces claro hemos llegado a un nivel y aparte eso genera desigualdad en los ciudadanos porque si yo no me sé todas las leyes ni nadie se puede saber todas las leyes y yo no tengo la capacidad económica para contratar a un abogado o abogados a primer nivel de todo eso yo soy un ciudadano que no tengo igualdad de condiciones con otros entonces es un problema grave todo eso fíjate Guillermo lo que dice Bastiat que para mí Bastiat es yo creo que o vio el futuro o para mí es una de las mentes más brillantes que ha habido fíjate lo que decía Bastiat cuando la ley y la moral se contradicen una a otra el ciudadano confronta la cruel alternativa de perder su sentido moral o perder su respeto por la ley y es lo que estamos viendo lo que tú dices crear burocracia 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 que aquí nadie entienda nada cuanto menos entienda la gente mejor y es lo que decía Henry Ford que es bueno que la gente no conozca cómo funciona el dinero cómo funciona el sistema bancario porque si no habría una revolución para mañana por la mañana y esto lo que estamos viendo todos que todo el mundo se piensa incluso desde aquí los independentistas que si se creen que sus políticos si le dan la independencia van a estar mucho mejor o maravillosamente posiblemente incluso peor porque esta gente es lo que es es una mafia pues esto es lo que es que la gente cuanto menos sepa más enfrentada esté entre ellas más podemos maniobrar a las espaldas mientras se matan claro y fíjate tú deja que se peleen entre ellos y espérate que nosotros no vamos a repartir pero aparte que no es nada que no es nada nuevo Diego yo a veces digo pero vamos a ver que también nos creemos que a veces nos pasa eso nos creemos que es una cosa de ahora oye que esto lleva muchos años que hay mucha gente que se ha dedicado a llevarse al bolsillo no creo que sea y no voy a nombrar nadie pero es que creo que el tema de la corrupción no es algo de ahora es algo que lleva un montón de décadas de décadas en nuestro país y seguro que en otros países entonces al final lo que provocan es eso deja que se peleen y vamos a ver cómo nos repartimos nosotros lo que pasa que parecía que eso se había acabado y cada vez vamos peor cada vez más descargada fíjate que yo estoy poniendo un poquito así unos tuyes un poquito ácidos de la situación y le dije a la gente protestar en Ferraz no sirve nada ir a la agencia tributaria si queréis hacerle daño realmente al gobierno al estado dejadlo sin financiación si lo dejáis sin financiación a la semana colapsa el señor Pedro Sánchez colapsa tiene que dividir porque no tiene manera ni de pagar sobornos porque estos pagos de lo que está subida ahora a los policías etcétera a los funcionarios todos los subsidios que se dan yo los llamo sobornos es sobornar es exactamente el siglo III en el imperio romano como se sobornaba el ejército para que no te echaran y es algo que hemos visto lo que tú dices a lo largo de la historia es que no es nada nuevo claro y la gente y la gente está perdida en temas políticos sociales ideológicos ¿sabes por qué Diego? mira dos cosas uno por lo que decías de los impuestos ¿tú sabes cómo se independizó Gandhi y la India de los ingleses? sí rebelándose en no pagar impuestos ¿vale? la rebelión real de Gandhi pacífica la pacífica la de verdad otra cosa es que haya gente que quiera generar mal ambiente para llevarse dinero de los españoles y les hagan gritar donde sea unos gritarán por un lado otros gritarán por el otro y ellos por el camino se llevarán dinero de los españoles y encima generarán esa crispación que están generando si realmente tú quieres hacer algo por tu país pues como hizo Gandhi y es decir me niego a pagar los impuestos a los ingleses no los voy a pagar se van a quedar sin un duro claro ¿qué político te va a decir que no pagues impuestos? ninguno porque ellos viven de eso es que es un negocio es que es un negocio y mientras tanto mientras se van esquilmando a la población los tienen confrontados no, es que los míos son los que valen es que son los míos no, es que son los míos y la realidad la realidad y oye que yo no tengo por qué tener razón seguro que estoy confundido pero la realidad os sorprendería que está la misma mano negra detrás de todos porque al final siempre todo es un tema económico igual ¿cómo puedes vencer a un gobierno? no, pues con la insumisión la insumisión fiscal que no digo que se haga no lo quiero promover pero bueno digo un caso histórico de lo que pasó en India que así fue y sí, sí no, no acaba después te comento sí, no y al final la realidad es la que es da igual de verdad que no me quiero meter en política pero rascar un poco y lo vais a averiguar lo que pasa que al final pues yo que sé yo soy de no sé qué equipo y yo soy de tal otro equipo y lo trasladamos eso a la sociedad mira, en el mundo de las criptomonedas también pasa mucho eso resulta que yo tengo que ser solamente bitcoiner y el resto es toda una basura esa dualización y no puede y yo soy solamente a mí solamente me gusta Polkadot o no sé qué y el resto no vale nada ¿no? o soy solamente de tal equipo o soy de tal otro o soy solamente de esta religión o soy entonces el ser humano que lo saben los que nos dirigen está hiper dualizado entonces tiene una contradicción interna con sí mismo que para controlarnos la utilizan o la utilizan entonces ¿qué quería decir con todo esto? ya termino Diego que al final está todo detrás al final es el dinero al final vamos a ver da igual que esté ahí si al final quien controla quien tiene la deuda pública nuestra pues es BlackRock o la tiene el Banco Central Europeo o las acciones de no sé qué compañía la tiene otra vez BlackRock o la tiene no sé quién pues tenemos que hacer lo que digan ellos y ya está que tampoco los quiero pero al final hacemos y los políticos tienen que hacer los que les dicen a los que tienen la propiedad del país y la propiedad del país que la gente no se confunda hay por ahí que esto creo que lo he contado en algún directo en alguna ocasión es que bueno pues hay 170 empresas que creo que tienen el 70% de toda la capitalización de los mercados bursátiles y de la mayoría de activos entonces al final nos creemos que bueno pues que está uno o está otro y al final están los de siempre no merece la pena que nos peleemos los ciudadanos de verdad yo intentaría poner un poco de concordia ya sé que son momentos complicados pero estoy seguro que si nos quitáramos la gorra de la dualidad seguro que tenemos muchas más cosas en común si no hablamos de política o no hablamos de fútbol o no hablamos de religión seguro que tenemos muchas más cosas en común y muchos más puntos en común que nos pueden ayudar entre todos son momentos de estar la sociedad unida no dividida pero sé que esto va a caer en jarro de agua fría pero bueno y fíjate ya Guillermo para pasar la pregunta así ya rápido Estados Unidos se independizó por los impuestos por ejemplo sin ir más lejos claro claro si al final siempre es lo mismo y al final siempre es lo mismo fíjate que ahora hablas de la dualidad el fútbol verdad que no lo cortaron mientras estábamos encerrados el fútbol seguió habiendo fútbol mientras nosotros seguíamos encerrados y fíjate para terminar ya pasa la pregunta mira lo que dice Bloomberg el riesgo es que Sánchez sumeja a España en una crisis constitucional o algo peor y los fondos los fondos extranjeros las oligarquías financieras extranjeras frotándose las manos para ver si podemos sacar tajada y comprar España a precio de saldo y eso y eso es lo que nos está dando cuenta la gente habría que preguntarse quién está detrás de muchos de los políticos que tampoco quiero nombrar a nada ni quiero ser aquí conspiranoico ni nada de eso pero al final habrá que ver quién está detrás y bueno muchas veces hay determinados empresas que tienen mucho peso en determinados países y no me refiero a España pues que a lo mejor le interesa pues comprar a precio barato efectivamente generando bueno pues generando una guerra o provocando intentando incentivar esa guerra o intentándola provocar o bueno pues intentando generar conflictos internos que hagan abaratarse el país y después hacer que el político haga de turno haga que está a mi servicio haga leyes que me favorezcan para yo poder entrar en el país y hacerme por ejemplo con el control del agua pública de España por ejemplo lo que han estado por ejemplo eso parece que va a ser lo siguiente bueno de todas maneras ya te digo una cosa Diego investiga en eso porque hay una compañía mundial ¿vale? y que sé cuál es pero tampoco voy a decirla que es la que tiene el control de casi todas las ciudades del mundo la única ciudad una de las ciudades que se salva de esa compañía de momento era Madrid pero el resto todas están controladas por esa compañía y es una compañía francesa y controla toda el agua la canalización la distribución del agua la controla pero no solamente es una compañía que controla el agua también controla el agua mineral sí tiene nombre de canal en África ¿no? tiene nombre ¿no? tampoco es una sorpresa ¿eh? exacto exacto y está en todas las ciudades está en todas las ciudades entonces ¿cómo podemos controlar a la población? pues hay diferentes medios de controlarla una es la deuda otra es el agua y oh qué casualidad Guillermo que cuando vas a ver sus máximos accionistas institucionales aparece oh qué casualidad Vanguard y BlackRock claro no y están los de siempre bueno o esta del gobierno noruego no sé si se llama Norwest o no sé qué Fidelity al final siempre están las mismas pues dices oye pues a lo mejor es una casualidad es una casualidad porque son fondos de inversión importantes y al final quieren estar en la tener acciones de las compañeras más importantes del mundo ¿no? o no es así no lo sé hay dos no bueno pues vamos con las preguntas para ya terminar Fernando Gamir la competencia por la primacía entre Estados Unidos y China además de cuestiones pospandémicas nos lleva a un mundo estructuralmente mucho más endeudado parece algo calculado aunque osado pues no sé oye yo lo que diría es que al final nos creemos que hay bloques nos creemos que hay muchas cosas igual que creemos que hay conflicto entre los partidos oye que no todos pensamos igual pero yo pienso que a veces está más están más unidos o está más planificado todo hasta los bloques de lo que nos creemos independientemente que efectivamente que ahora está habiendo bueno pues una primacía o una guerra entre China y Estados Unidos pero que te quiero decir con eso bueno pues que el problema que hay de la deuda es un problema que hay y es un problema que lo tiene China y lo tiene Estados Unidos el producto interior bruto la deuda con respecto al producto interior bruto de China pues no es bajito si no recuerdo mal creo que también sigue siendo pues mira lo voy a mirar ya te lo digo si bien es cierto que la de Estados Unidos es un 123% mira deuda China respecto y bueno no sé si quieres comentar algo tú Diego yo voy mirando no 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 comenta tú y para acelerar un poco si no nos vamos aquí a tres horas bueno en 2022 tampoco era tan alto pero bueno está en el 71 en el 71% pero en el 77% se ponía en el año en 2022 se ha ascendido al 77% del PIB frente a otros también es cierto bueno pues que no sé hasta qué punto los datos de allí son porque también hay mucha empresa privada que es pública entonces tampoco sé hasta qué punto pues yo he visto por ahí que estaba rondando el 100 o sea que no gesten el 30% el 77% no es demasiado elevado pero bueno ya empieza ya empieza a ser entonces creo que tienen un problema de deuda pública es lo que quería resumir en general todos si no esto es a nivel a nivel general y en el caso de China pues tiene un problema de crecimiento y China lo que pesa mucho son los gobiernos los gobiernos locales donde se hacen prácticamente realmente donde se hacen todos los negocios es con con los gobiernos locales Pedro González pregunta buenas tardes gracias por el vídeo la unión y la solución para las ciudades solo tiene un camino que es Bitcoin o veis otro la mayoría apoya cada uno a un partido político y lo de unirse no sé pues mira yo te digo que no voto hace 20 años ni me interesa y no voy a apoyar ningún partido político en mi caso salvo que venga alguien que diga joder pues esto es diferente sinceramente desde la humildad y desde la modestia y desde la libertad de permitirme el lujo de en democracia decir que no quiero votar conscientemente pues yo no veo ninguno pero bueno dicho eso creo que es que hay Bitcoin que si es Bitcoin solamente oye pues no lo sé por ahí también decía que Bitcoin es diferente al resto ya es que cualquiera es diferente al resto Bitcoin es diferente a Ethereum Ethereum es diferente a Polkadot Polkadot es diferente yo sé lo que me quieres decir ¿no? lo que me quieres decir pero yo no llego a ser perfectamente que Bitcoin bueno pues lo que intenta lo que intenta hacer Bitcoin se crea como una red de pago solamente una red de pago para podernos pagar persona a persona sin necesidad de utilizar una institución financiera con lo cual en el momento que tus BTCs no están en la red Bitcoin que los que se supone que los tienes en un exchange centralizado pues lo mismo te pasa como el oro ¿eh? como le ha pasado como pasó con FTX que ni está ¿no? entonces ¿qué te quería decir con eso un poco? bueno reconozco que Bitcoin puede ser la red Bitcoin puede ser diferente al resto pero porque cada una tiene sus peculiaridades yo tampoco y sé que bueno el mayor interés que hay es sobre todo en la red Bitcoin lo que no comprendo también muchas veces de mucha gente que habla de la red Bitcoin es que luego tenga diga que los tiene depositados o se lo está custodiando un tercero eso tampoco me cuadra me cuadra me cuadra mucho ¿no? pero bueno ¿qué alternativa a Bitcoin? pues bueno pues por lo menos que seas tú el que el que tienes tus claves privados para acceder al Bitcoin al BTC ya te digo no es el mismo el que tiene los BTC depositados en un FTX cualquiera o en un banco o que tiene un ETF de Bitcoin ¿vale? si cuando lo exista si existe que el que realmente está custodiando sus BTC no es lo mismo no es absolutamente lo mismo ¿y qué otras alternativas? pues yo diría mira yo hace ya muchos años y ahora que he salido el tema del agua desde el año 2019 veo en pensar un terrenito con agua 2019 y resulta que hay mucha gente que está pero tampoco lo quiero promover mucho eso pero Bill Gates estaba como loco haciendo eso y hay mucha gente que está haciendo como eso ¿no? entonces oye que eso ya es mucho de supervivencia pero bueno al final bueno pues si el agua va a ser escasa si tú tienes esa posibilidad de tener un terrenito con agua pues es algo importante ¿no? para ti ¿no? y va a tener valor y sobre todo tener diversificado por país porque eso va a ser fundamental claro pregunta Valteresa ¿por qué PIB deuda PIB y no deuda ingresos fiscales? pues no te sé no te sé responder ¿no? al final se mide todo en Producto Interior Bruto al final es que se está midiendo todo en Producto Interior Bruto no en ingresos fiscales de hecho los ingresos fiscales te hablo de memoria lo que ha habido el presupuesto general desde el año pasado creo que están en 500.000 millones me parece sin embargo el Producto Interior Bruto estamos hablando pues no sé si ya está en 1.400.000 perdona 1.400.000 millones o 1.500 bueno perdona 1.500 millones de millones ¿no? entonces no lo sé al final yo entiendo que se mide no en ingresos fiscales porque en ingresos fiscales sería al final si fuera algo público entonces sería bueno pues lo que ingresa el país de impuestos yo no sé yo creo que lo que es importante es lo que lo genera todos los ciudadanos ¿no? tanto los consumidores como la inversión del sector privado como el sector público como las exportaciones pues no te lo sé decir la verdad no sé no sé si tú quieres comentar algo sobre sobre eso Diego básicamente porque claro la economía como dice Ray Dalio como dice Ray Dalio el gasto de uno es el ingreso del otro entonces se mide por el gasto si la economía gasta o si hay consumo pues la economía puede crecer ¿no? entonces se mide con respeto al PIB la deuda entonces es una medida en teoría se usa el PIB como una medida de crecimiento o de productividad pero realmente es una medida de gasto y eso es el porqué porque se mide la deuda con respeto al PIB de todas maneras fíjate ahí te digo una cosa Diego porque la inversión hay que separar si es un gasto corriente o es un gasto a largo plazo entonces yo ahí separaría lo que es el gasto corriente que al final pues es un gasto pues es gasto sin embargo bueno si es una inversión y realmente esa inversión genera mayor productividad en la sociedad es diferente ¿no? entonces solamente te puntualizaría de gasto corriente o gasto a medio o largo plazo como inversión ¿no? porque a lo mejor ese efecto sí que puede generar pues no lo sé a lo mejor se hace una carretera por mucho que critiquemos al gobierno pero a lo mejor se hace una carretera o se gasta dinero en una red ferroviaria y eso consigue aumentar la productividad del país ¿no? o si una empresa pues no sé pues empieza con la inteligencia artificial y empieza a abaratar costes gracias a la inteligencia artificial e incluso a vender más oye pues es una putada porque al final a lo mejor elimina personal o no o no tiene por qué pero también está generando mayor productividad en el país ¿no? entonces ahí yo puntualizaría a lo mejor ahí en alguna cosa que a lo mejor no sé no estoy tan de acuerdo ¿no? por no estar en todo Diego yo es que me diría la deuda con respecto a la productividad que creo que es lo más sería lo más ahí estamos de acuerdo ¿sabes qué pasa? ¿sabes lo que pasa Guillermo? que si tú vides la deuda con respecto a la productividad verías lo que está haciendo el gobierno y el gobierno quedaría muy limitado para poder gastar y hacer todas las cosas y yo estoy de acuerdo contigo el gobierno tiene que hacerse pues tiene que poner infraestructuras pero claro ya sabemos lo que hacen los políticos coloca las infraestructuras no por motivos de productividad o de obtener un rendimiento sino que las coloca por digamos por por intereses políticos por intereses políticos estoy de acuerdo contigo que bueno pues que tiene sentido siempre y cuando esa inversión o esa infraestructura sea para mejorar la productividad claro eso es lo que lo que Kiyosaki llama de deuda buena y deuda mala deuda mala es la que es un gasto inútil que no te va a tener un retorno y la deuda buena es la que te produce un retorno o que la propia deuda sirve para pagar o digamos esa deuda que tú inviertes sirve para pagar intereses por lo menos de la deuda o pagar la deuda entera entonces que tú utilizas para comprar un inmueble para alquilarlo o para comprar un bien de producción para alquilarlo y te está produciendo pues un interés que eso consigues incluso o a lo mejor pagar la deuda o incluso quedarte con algo con algo para ti pues eso es lo que Kiyosaki habla de deuda de deuda buena que ocurre que los políticos lo que hacen es deuda mala y a corto plazo todo el rato es pensando a corto plazo no pensando a largo plazo y así estamos como estamos claro si será lo que yo le digo apalancamiento bueno o apalancamiento malo ¿qué apalancamiento es bueno? oye pues aquel que si pides un préstamo el tipo de interés que tienes que pagar es inferior a la rentabilidad que te da esa inversión sin embargo pues será un apalancamiento malo si no no obtienes la rentabilidad es inferior a el tipo de interés que tienes y sobre todo que tu productividad va por encima de lo que tú te estás endeudando es decir productividad por encima te permite endeudar más productividad por encima te permite endeudar más ¿qué es lo que debería hacer el gobierno? el gobierno hace al revés productividad para abajo endeudamiento productividad y eso es la la absoluta la absoluta realidad Pedro González dice ¿y con las divisas digitales de Banca Central pueden alargar este sistema? ¿o solo le servirán para controlar lo que hacemos con el dinero? pues vamos a ver yo tampoco soy muy fan de las TVDCs pero creo que también hay mucha desinformación ¿vale? creo que hay mucha desinformación en cuanto al tema de las TVDCs y te voy a decir por qué bueno pues primero va a ver qué tipo de TVDC se haga aunque pinta mal una TVDC que solamente te van a dejar a dejar tener 3.000 euros en esa TVDC pues ya pinta mal ¿no? ya parece que hay un control sobre eso pero lo que te quiero decir que más allá de eso yo creo que se está se está despistando la atención pública en otro problema mucho más importante y de hecho en el papel del Banco Central Europeo lo dice el problema de una TVDC es que puede permitir que los ciudadanos en lugar de depositar el dinero en los bancos lo depositen directamente en el Banco Central Europeo entonces el mayor riesgo que hay el mayor que más riesgo tiene para las TVDCs y lo plantean ahí dicen solamente vamos a dejar que haya 3.000 euros por ciudadano no sea que le dé por retirar el dinero de los bancos a los ciudadanos y quebremos los bancos entonces cuidado que esto no parezca que yo defiendo la TVDC que no la defiendo lo que quiero es prestar atención y que nadie os despistéis que realmente el problema de las TVDCs lo van a tener los bancos pueden quebrar los bancos de hecho fijaros que solamente con 3.000 euros solamente con 3.000 euros creo que está representando el 10% de los depósitos bancarios a nivel europeo si solamente nos permiten tener entonces el problema de las TVDCs oye no solamente es del control de los ciudadanos sino los que tienen realmente problemas son los bancos son los bancos porque la gente puede decir oye yo me voy a si el estado si al final el estado dice que te va a salvar con 100.000 euros si el banco quiebra bueno pues por lo menos los 100.000 euros pues los tengo o los pongo o el que tenga más de 100.000 euros va a querer depositarlo en otro sitio que no sea en un banco que luego haga una mala inversión eso en primer lugar y si va a alargar el sistema pues al final ya que todo que se habla fatal de las TVDCs y no estoy a favor de las TVDCs repito ¿tú sabes para qué serviría una TVDC? para inyectar directamente liquidez al banco que lo necesita o a la persona que lo necesita y no dárselo a un banco que al final hace mal uso del dinero que le han inyectado la liquidez y genera problemas ¿no? las TVDCs pueden servir para inyectar liquidez en aquellos bancos que tengan problemas por ponerte un ejemplo o inyectar liquidez directamente sin necesidad de pasar directamente sin utilizar deuda o los bancos o sea podrían hacerlo yo creo que puede ser un sistema para inyectar liquidez directamente en un punto determinado cuando cuando lo lo necesiten pero no sé que no las beneficio pero quería poner en el foco no para mí no digo que sean interesantes cuidado que los que tienen peligro en las TVDCs son los bancos comerciales porque podías quebrar el sistema si la gente le da que no tiene por qué darle de sacar el dinero de los depósitos de los bancos en teoría con las divisas digitales de banca central iría directo fíjate el FedNow va directo al banco central con lo cual el banco el banco solo sería un primer dealer un intermediario básicamente cobraría un cobrará un interés en el caso creo que el FedNow cobra un interés por estas divisas digitales de banca central pero fíjate Guillermo eso en teoría podría ser pero después en la práctica sabemos que esto es una para los políticos y ya estamos viendo que con la dominancia fiscal pueden controlar a los bancos el problema que es no son los bancos centrales el problema son los políticos y para los políticos para los políticos esto es un arma poderosa de control absoluto y al final es como la es como la IA la IA es buena o mala depende de como lo uses al final son herramientas entonces si la herramienta se utiliza para el bien pues estupendo pero si la herramienta se utiliza para el mal pues fatal entonces bueno pues todo depende al final son herramientas y bueno estoy de acuerdo lo único que quería poner un foco es que cuidado que los que están que los bancos comerciales tienen que tener miedo deberían tener miedo a las CBDCs porque son los primeros o pueden generar un desequilibrio en el sistema financiero por eso intentan tener cuidado solamente quería dejar ese mensaje yo desde luego prefiero tener Bitcoin o alguna otra criptomoneda que tener CBDCs pregunta Cristian Carrello a principios de año Silicon Valley Bank Credit Suisse Deutsche Bank pero la gran depresión en principio debería afectar a todos ¿no? lo que pregunta es que no solamente tiene que afectar a un banco a unos bancos sino que podría debería afectar a todos bueno pues al final bueno pues hay bancos sistémicos que son los más grandes y bueno pues a lo mejor esos pues no están en la misma situación que otros ¿no? yo digo el tema de Credit Suisse no es un tema de ahora es un tema que viene de muy atrás yo hoy escuchaba a alguien bueno pues que tenía una visión muy positiva con las acciones de los bancos yo no la verdad a no ser que sea muy corto plazo yo no la tengo pero bueno que tenía una visión y decía que hay gente hay grandes inversores que se dedican a meter miedo para que la gente bueno pues para luego ya es poder comprar barato y entonces lo que estaban diciendo que habían metido un montón de miedo con los bancos pues para luego pues comprar algunos bancos barato ¿no? y oye simplemente te quiero decir que no es lo mismo Credit Suisse que yo creo que venía un problema ya muy antiguo no es un problema nuevo que Credit Suisse tenía un problema importante el Silicon Valley Bank pues tenía otro problema importante yo no creo que fueran solamente los bonos del tesoro de Estados Unidos no creo que fuera solamente eso yo creo que a lo mejor también bueno pues había dado préstamos a un montón de startups que a lo mejor pues no estaban funcionando mirar ahora WeWork creo que se llama ¿no? WeWork que era un bueno pues imagínate pues imagínate que ahora pues eso el dinero lo que le hayan prestado WeWork ya no lo puede devolver entonces bueno pues yo yo lo que lo que quiero decir es que habría que analizar caso por caso o sea todavía no creo que estén con problemas de liquidez importantes el sistema yo creo que pueden empezar a tenerlos graves a partir del año que viene en final del año que viene ahí sí que pueden empezar a tenerlos es un poco lo que diría sobre todo cuando el repo in marzo se drena absolutamente del todo ahí es donde van a venir van a empezar a venir problemas y yo fíjate yo me voy a voy a medir otro momento cuando la curva de tipos de interés empieza a ponerse en positiva hay que esperar dos o tres meses a que la curva de interés de tipos de interés se ponga en positivo y no solo eso porque fíjate que cuando se habla de la curva de tipos hay varios tipos desde inversiones la positiva la negativa puede ser la que es bajista para los bonos que es que se ajusta porque suben los intereses de la duración de más largo plazo sube y empieza a compensar eso en teoría es positivo para la economía y diría que habría un soft landing o un ricitos de oro pero puede ocurrir que se pase que empiecen a subir o que que los de largo plazo se pasen muchísimo y ahí indicaría problemas o que se produzca la inversa que se compensa porque van bajando los dos es decir se va desinvertiendo ¿por qué? porque empiezan los intereses a largo plazo empiezan a ajustarse no porque suben sino porque bajan y hay otra y hay otro hay otro factor aparte de todo esto hay otro factor que veamos que el crecimiento de las economías empiezan a caer con la desinversión de la curva también que es otra señal muy negativa y bueno lo que siempre ocurre es que se produzca la desinversión con los intereses cayendo y cayendo más rápido los intereses a largo plazo que a los corto plazo puede producirse que llega un momento que se produzca al revés y después se produzca la desinversión cayendo los tipos los tipos de interés a la vez a corto plazo y largo plazo pregunta Luis Gudes Rodríguez ¿cómo veis amortizar una buena parte de la hipoteca teniendo liquidez? pues dependerá el tipo de interés que tengas en la hipoteca no es lo mismo si tienes un tipo de interés fijo o un tipo de interés variable si imagínate te voy a ver un ejemplo imagínate que tienes una hipoteca con un tipo de interés del 1% de fijo porque hubo momentos que las hipotecas claro ha habido momentos atrás en que un montón de gente no la quería tipo variable la quería tipo fijo y los bancos estaban dispuestos a ofrecer a hipotecas al 1% fijo o al 1,25 entonces si tú tienes una hipoteca al 1,25 de tipo de interés fijo fijo insisto en fijo y consigues mientras tanto tener inversiones con tu liquidez superior al 1 y pico por ciento si tú no sé pues inviertes en un fondo monetario que te está dando el 3 pues creo que financieramente es más interesante no cancelarlo ahora si tú lo que tienes es una hipoteca tipo variable y ahora pues con la revisión se va a poner al 4% pues oye tendrías que ver que analizar un poco el ingreso o gasto financiero que te puede suponer todo todo eso o si encuentras bueno pues si puedes rentabilizar si tú pudieras rentabilizar esa liquidez que tienes imagínate que con esa liquidez que tienes te permitiría obtener estoy hablando que no tiene por qué ser ¿no? un 20% de interés pues si vas a si vas a obtener una rentabilidad de un 20% de interés con esa inversión ¿vale? y sin embargo vas a pagar solamente un 2 en el préstamo entonces que depende ¿vale? y eso la cada uno toma decisiones muy personales ¿no? Pregunta Luis Gude Rodríguez ¿cómo veis la deriva de los tipos? Pues yo pienso que a partir de noviembre se van a obligar se van a ver forzados a bajarlos lo que yo pienso que van a intentar hacer una bajada paulatina o sea lo que no espero que no bajen del 5.50 al 0 en 4 días porque ahí volverán a ver los problemas o sea a ver si al final consiguen bueno pues bajar los tipos de interés pero que se queden a niveles que han estado toda la vida entre comillas ¿vale? antes los tipos de interés normal era lo mínimo era un 3% y lo máximo era un 6 entonces se iba moviendo entre un 3 y un 6 entre un 3 y un 6 pero hace ya un montón de tiempo que te pasas del 5.50 al 0 estamos un poco no sé un poco montaña rusa somos una sociedad un poco de montaña rusa Sí Pregunta aquí Buerze Sec Sec a ver a ver Diego ¿quién sale ganando fuera de España en Europa si España colapsa o es la mano europea de Borrell? Diego esa te toca a ti a ver esto no es esto a ver esto lo hicieron Estados Unidos si alguien se leyó el libro de confesiones de un gáster económico de John Perkins lo dice claramente como buscan y buscan colapsar países en casos sudamericanos y otros países incluso inflando los PIBs y haciendo que los países se endeuden para que después tengan que vender activos baratos es algo es algo que vimos los bancos ir más lejos Silicon Valley Bank cuando estaba colapsando y le faltaba liquidez ¿qué tenía que hacer? vender los activos que cada vez perdían calidad es decir valor perdiendo entonces si a ti te interesa controlar yo que sé de España los puertos ya pasó con Grecia en el 2008 los puertos del Pireo el de Pireo creo que fue vendido a China ahora mismo no recuerdo bien si quieres controlar sus puertos porque tienen gasificadoras y te interesa porque tienes gas natural ¿qué haces? buscarás que ese tracto para tú adquirir esos puertos te salga lo más barato posible y eso solo es mediante la devaluación de un país que tenga que forzarlo a vender porque necesite liquidez a corto plazo porque si no lo puede pagar las pensiones por ejemplo esa es la realidad Diego y no solamente de un país o a lo mejor de una región cuando hablo de una región no hablo de una región española digo de un continente a lo mejor hay alguien que tiene interés bueno ya Europa ya se pone ya misma muchas zancadillas con un exceso de regulación y con muchas más cosas pero a lo mejor hay alguien detrás de una mano negra detrás de Europa que es la que está provocando jorobar Europa ya hablo de otro continente y no está por el este el continente lo veo por el oeste no por el este y vamos a ver yo es que no sé si somos un poco ilusos en este país que voy a recordar lo que pasó en mandato de Mario Draghi Mario Draghi antes de las decisiones de los tipos de interés llamaba a Goldman Sachs para decirle lo que iba a hacer a JP Morgan etcétera Mario Draghi es Goldman Sachs pero es que hay que ver solo hay que ver quiénes están en la política el señor Rishi Sunak de dónde vienen en Reino Unido el señor el de Francia ahora que no me sale Macron de dónde viene de la banca Rothschild y de dónde salen nuestros políticos en qué instituciones se estudian porque todos se estudian las mismas y al final van todos allí como el señor Pedro Sánchez a la refina a rendirle cuentas en su momento Felipe González a rendirle cuentas a los Rockefeller entonces que queremos que si nos queremos creer que vivimos en una democracia y que votamos y que con nuestro voto va a salir lo que pensamos cuando esto está totalmente más que dirigido a las elecciones absolutamente ya lo vimos lo que pasó en Estados Unidos lo que pasa en Venezuela y aparte ahora con con instrumentos electrónicos aún más fácil yo no sé yo no sé qué nos pensamos es que esa es la realidad nos creemos que por tener una constitución ya somos una democracia etcétera a lo mejor nos podemos como dice Guillermo nos podemos llevar una sorpresa y quiénes estuvieron detrás de los que hicieron para hacer esta constitución cómo se llegó a la transición todas estas cosas a lo mejor hay que hacerse muchas preguntas y a lo mejor nunca hemos sido soberanos tan soberanos como nos pensamos y otra cuestión más cuanto más nos endeudemos más esclavos vamos a ser de esa deuda y de los acreedores de esa deuda y quién tiene esa deuda pues hay que preguntárselo el BCE quién lo controla eso es lo que tenemos que preguntar incluso la Reserva Federal es un organismo semiprivado donde los máximos accionistas son los propios bancos etcétera etcétera el origen de la Reserva Federal viene de JP Morgan por ejemplo etcétera etcétera es que hay que preguntarse muchas cosas y a lo mejor estamos dando por hechos democracias cuando lo estamos viviendo en democracias y una cosa fíjate importante que antes estaba haciendo el comentario pero por puntualizar los bancos centrales no están controlados por los gobiernos se supone ¿vale? y de hecho antes Juan lo estaba comentando que la importancia de un banco central es que sea independiente ¿vale? para que haga lo que tiene que hacer el banco central entonces un banco central o una CBDC no tiene por qué estar controlada por un gobierno otra cosa es que luego se haga ¿no? otra cosa es que esté más cerca de lo que parece ¿no? pero que lo que quiero decir es que tengamos claro que los bancos centrales no tienen por qué estar controlados por los gobiernos y luego otra cosa más que por hablando el Silicon Valley Bank ¿quién se lo quedó? JP Morgan ¿no? JP Morgan entonces al final hay una película muy antigua en blanco y negro que se llama creo que era como un mundo no me acuerdo ahora como se llama pero bueno en resumidas cuentas habla de la crisis bancaria en aquella época y al final el gran banco era el que se comía a todos que bello es vivir puede ser que bello es vivir eso que se me olvida siempre Diego que bello es vivir y el gran banco era el que se comía a todos el banquero grande estaba rodándose las manos mientras los propios bancos pequeños los pobres bancos pequeños y los clientes de los bancos pequeños si quedaban sin sus depósitos exacto y no solo es eso es que ya no no hace falta que creen en la divisa digital la tecnología que usa esa divisa digital ya solo con la tecnología que usa esa divisa esa digital ya tienes mucho ganado esto es creo que que la gente o hemos vivido mucho tiempo en una en Galicia en el país de las maravillas o una ficción una burbuja como yo decía yo creo que mucha gente va a despertar de una burbuja pero realmente vivimos en la apariencia de una democracia pero aquí hay muchos intereses que nos permiten tener ciertas libertades ahora bien como te vaya intentes ir de salir del carril ya vemos lo que le pasó a Snowden o lo que le pasó al de Wikileaks que no me sale por ejemplo a Sanz a Sanz es que esa es la realidad esa es la realidad y fíjate una cosa que se está hablando también ahora y es el tema de la identidad digital que ya hay voces de alarma y no solamente la identidad digital problemas de privacidad y eso es en Europa estamos hablando en Europa volvemos a ver a ver si le dan un buen uso a esa tecnología porque al final es verdad que es para favorecernos la vida estupendo habrá que ver no adelantarnos a los tiempos pero bueno veremos lo que pasa hay muchísimas voces de alarma que están metiendo alarma la historia es que son las mismas voces que están metiendo alarma en las CBDCs y yo no estoy a favor entonces a veces pienso soy mal pensado ¿no habrá algún interés detrás que es el que está detrás de esas voces y esas voces les pagan para que no lo sé no tengo ni idea o realmente es tan peligroso como nos dicen que entiendo que sí que debe serlo ¿no? al final es el uso que se le dé y ya veremos Guillermo si no será España con todo el Cristo que hay uno de los primeros países que se aplique este este identidad digital aprovechando el Cristo que está viviendo con lo que está pasando con la amnistía ya veremos pues sí ni idea ¿no? y si se va a unir esa identidad digital a nuestro dinero pues yo que sé no lo sé ya veremos lo que pasa si al final nos hemos extremizado tanto que nos hemos hecho muy conspiranoicos todos o de verdad nos la van a liar parda ya veremos lo que pasa yo todavía quiero que quiero tener una esperanza en que no va a ser cuidado que sigo diciendo que no estoy a favor ¿no? pero que a lo mejor no va a ser tan dramático como nos pintan espero pero bueno espero que se confunda el el mundo feliz ¿no? el libro del mundo feliz y el de 1987 era 84 84 de 1984 yo yo te digo la verdad si estuve viendo leyendo cosas sobre Peter Turchin y y no sé si tendrá una bola de cristal una palante en esto como el señor de los anillos pero dice cosas que que algunas se van cumpliendo se van cumpliendo y esto también Guillermo es un ciclo habitual social son ciclos sociales que suelen ocurrir y bueno a ver a ver si mantengamos como dicen la esperanza de que la gente reaccione y al final pues de un giro a la situación ya oye pues que así que así sea y bueno por ahí leo que el reseteo pues el reseteo está claro si ya no lo han dicho esto tiene que reinventarse todo la historia si se va a reinventar como tienen planificado y bueno o no o si se hace como está planificado si va a ser dramático o no no lo sabremos en breve lo sabemos no no queda mucho ya te digo que 2030 está ahí al lado que al final 2030 que son 7 años oye 7 años está ahí al lado bueno visto que visto que la Antártida digo la Antártida ahora ahora el Ártico ahí está creciendo el hielo que decían que nos íbamos ahí a deselear que antes leo que cerrar rutas y con lo cual yo la verdad predecir el tiempo de aquí a décadas si ya no lo predicen bien a un día predecir la década que es un cachondeo y luego imagínate predecirlo y asegurar que es por culpa del hombre porque el planeta como tal tiene sus ciclos y sus cosas entonces bueno pues que no sé yo me creo más en no tirar plásticos y no tirar sabes intentar cambiar la sociedad en eso sí que le veo como más sentido que podemos proteger más a la sociedad así que con el con el rollo del cambio climático que lo que sí que tengo claro con el cambio climático es que los bancos han pagado un montón de dinero a grandes empresas energéticas para cambiar el modelo entonces claro pues no van a decir que no tienen que seguir para adelante ¿no? pues no sé cuántos millones no sé si tendrá muchos millones Tesla te lo digo como parte ya sé que hay muchos defensores ¿no? de los más pero bueno ha estado financiando para ese cambio para ese cambio con coches eléctricos con baterías eléctricas de litio que no no contamina nada el litio no contamina nada una pila diminuta de litio contamina creo que son 600.000 litros o 600 millones de litros una pila imagínate una batería bueno el señor Elon Musk que Tesla creció a base de subvenciones públicas también hombre todo que hay que saberlo que yo no sé que a nivel de tecnología tiene un montón de pero no se dan cuenta y que ha habido mucho tiempo que vive gracias a los a los yo lo diré de carbono a los sí las obligaciones estas de emisión de carbono como los descuentos que le dan o las primas no me acuerdo tiene un nombre las subvenciones del carbono yo no sé ahora ahora a lo mejor ya no pero bueno que tampoco me quiero meter con él pero bueno no me quiero meter con él pero no sé yo quien ahí está detrás también de él bueno Guillermo yo creo que hasta aquí el directo dos horas larguitas ya te dije yo que como siquiera nos extendíamos aquí tres horas y nada agradecerte estar aquí hoy en el directo oye pues nada muchísimas gracias a ti muchas gracias a toda la toda la comunidad y a toda la gente que ha estado viendo el directo que lo he visto que lo estaban viendo por youtube y por también por twitch me parece que por twitch también lo tenías por ahí así que nada oye saludos a todos y nada solamente decir que las las finanzas descentralizadas no voy a decir las criptomonedas voy a decir o bitcoin pero bitcoin la parte de finanza descentralizada que es muy importante para tener nuestra soberanía para intentar tener nuestra soberanía insisto no es lo mismo tener tu BTC que te lo esté custodiando un tercero llámese FTX o el que sea que a saber que está haciendo con tu dinero como ese que el oro a saber que está haciendo con tu oro que seas tú el que el que tengas esa soberanía y esa libertad financiera de tener esos BTC de ser capaz de eso entonces yo os animo a aprender sobre DeFi y nada que si queréis algo aquí estoy pues muchas gracias Guillermo estás invitado a volver y ya me voy a ir porque tengo aquí una serie de amigos peludos que me están me están pidiendo la cena aquí los gatos unos patas arriba pues nada oye lo primero es lo primero Diego lo primero lo primero nada que tengas buen fin de semana lo mismo te digo pues nada oye muchas gracias y saludos a todos venga chao Guillermo chao y gracias a todos los que estáis habéis estado en directo seguramente vais a estar más viendo esto en diferido recordar que este directo estará en abierto tres días después de la emisión para todo el público en general y nada recordaros que los que no estáis suscritos que os suscribáis para que el canal pueda seguir creciendo y tener charlas tan agradables como estas a pesar del momento de tensión que hay en este país y nada nos vemos el lunes en otro directo así que nada venga amigos hasta luego que tengáis buen fin de semana chao hasta luego en esta noche hasta luego Gracias.